Es decir, el hola a todas, hola a todos, estoy con la música de chill de fondo. Esto no es demasiado, no va a dar demasiado para atmósfera, dejadme que cambie, vamos a poner la música de... Igual Azazot es demasiado para empezar, pero vamos a empezar por Azazot, porque, cómo no. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la última parte de nuestra... Nuestro three shot de ritual en el que nuestros compañeros que nos han acompañado durante Waterdeep, nos han acompañado durante Barovia y nos van a acompañar en esta especie de mezcla entre diferentes culturas, diferentes, vamos a decir, settings rollo Magic, pero que van a tener casi más de la cultura de la que se están intentando emular, vamos a decir, la que están intentando coger un poquito que de Magic, propiamente dicho, aunque con toda la gente que le gusten los cartones, que no se aleje demasiado, porque hay muchísimo fanservice para todos ustedes y se lo van a pasar maravillosamente. Pero antes de eso, unas semanas antes de cambiar el Roll20 por Foundry, unas semanas antes de cambiar a los personajes que fueron y los personajes que son ahora por los personajes que serán más allá, una semana antes de empezar con la campaña que llevamos casi ocho meses esperando y una semana antes de que nuestros compañeros nos presenten esa personalidad, que yo ahora mismo sé cómo son, sé cómo se ven y sé cuál es el objetivo, pero no sé cómo son estos personajes respecto a cómo se van a rolear, cómo se van a llevar. Las voces que tiene no sé absolutamente nada de eso y yo soy el primero, junto con el resto de la audiencia supongo, que tiene ganas de saber qué va a pasar ahí, tiene ganas de abrir esa curiosa caja de Pandora para ver si salen todos los bienes, todos los males o qué queda dentro una vez lo hayamos destapado. Pero, a pesar de que estamos aquí trabajando como buenamente se puede para terminar y tenerlo todo a tiempo, no queríamos empezar en frío, queríamos volver otra vez a vernos, volver otra vez a hablar, volver otra vez a tener esta especie de podcast extraños de la vida y las reflexiones propias, 20 minutos, un cuarto de hora, media horita antes de empezar las partidas y sobre todo vernos roleando con personajes un poquito más sencillos, un poquito menos profundos. Y por ello empezamos Ritual, una campaña que termina ahora. Como pequeño resumen para la gente que quiera unirse a partir de hoy o directamente haya visto a las otras pero se le haya olvidado un poquito cómo funciona esto, tenemos un grupo de personajes un tanto extraño. Tenemos dos policías, un policía que está en activo, está intentando trabajar y escalar en los rangos para conseguir convertirse en detective, tenemos a un ex policía que solía ser policía pero está suspendido de empleo y sueldo debido a que tanto las ideas como lo que trae a la mesa cada vez que hay que hacer un interrogatorio, hay que entrar en algún sitio, hay que detener a alguien y todas estas actividades que de normal cumplen los policías. Pues bueno, se le nota, vamos a decir, que cojea de una pata en la que da muy mala imagen a los policías cuando alguien graba a un policía cojeando esa pata. Así que por ahora está suspendido de empleo y sueldo pero parece como que sigue rondando a su compañero porque esa dinámica que tienen juntos parece complicada de intercambiar, parece complicada de cambiar con otro compañero o con otra compañera o directamente hacerlo solo. Así que ahí queda. Estas personas se cruzaron con dos personajes que podremos ver en pantalla en el momento en el que... vamos a poner a este señor en la capa del Diem, vamos a poner esto en la capa del Diem, vamos a poner al comisario en la capa del Diem en el que nuestros dos personajes de arriba, esta figura fantasmal que en esta partida está vivito y coleando, un padre franciscano de curiosas creencias comunistas que le canta a los niños que tienen que ir a la tienda a comprarse un Jesucristo de chocolate y tenemos a el personaje más táctico que ha llevado Sirio probablemente en toda su historia. Vemos como estos dos personajes se vieron unidos, vamos a decir, inmiscuidos en la historia de otro personaje que teníamos por aquí pero que hemos tenido que tapar para que se puedan ver los estos pero que podemos poner aquí en medio para que se vea más o menos. Un joven que debido a una infancia bastante difícil de llevar, una infancia un poquito chunga, ha tenido contacto tanto con el personaje de Quetzal como con el personaje de Sirio. Se encontraron en el ejército, entraron en una antigua cueva perdida en el desierto y salieron con un conocimiento extraño de que algo les había cambiado dentro de esa cueva. Él parece recordarlo, el personaje de Sirio parece no recordarlo y este muchacho insiste en intentar despertar esos recuerdos, intentar darle la respuesta que está buscando a pesar de que ella al mismo tiempo tiene curiosidad y al mismo tiempo lo rehúye. De la misma forma siente como si el padre le hubiese fallado de alguna forma. Tiene que hablar con él, tiene que intentar hacerle entender de que esa figura, ese ente demiúrgico que tiene como creencia viva el corazón, el padre Ángelo, pensando en el demiurgo y la verdadera deidad, la verdadera cara de Dios después de la cara demoníaca que presenta al mundo. Estos antiguos, no vamos a decir mandamientos porque no son mandamientos, son simplemente como un credo, una serie de ideas, algo que ellos estiman como conocimientos profanos, pero que ellos estiman reales a pesar de que sean un poco apócrifos, en el que esta verdadera cara de Dios que está detrás del otro Dios, estos conocimientos gnósticos se permean de alguna forma por algunos lugares del mundo. Nuestro curioso protagonista parece que ha encontrado una de esas puertas y sigue insistiéndole al padre de que lo ha encontrado, ha escuchado la verdadera voz de Dios y que es cuestión de tiempo de que él lo haga de la misma forma. Después de un interrogatorio, él tenía muy claras dos cosas que iban a acontecer en menos de una semana. La primera de ellas es que los cuatro presentes iban a formar parte en un ritual en el que les obligarían a derramar sangre. Él no tenía que asesinar, no tenía que mirar para acabar con la última de sus víctimas porque lo ibais a hacer vosotros por él. Y de la misma forma estaba convencido de que esa verdadera voz de Dios que iba a conmover al padre, iba a decirle eso, que está intentando no recordar o al mismo tiempo tener esa curiosidad para recordar pero que no sabe si está mejor encerrado. ¿Cómo se llama tu personaje? Sirio, perdón, lo tengo por aquí apuntado. Janine. Janine, lo tengo por aquí apuntado. Pero tengo tantas ayudas en la esta delante que se me sobrescribe una con otra. Estos sentimientos que Janine tiene claro que son algo que va a tener que lidiar con ello de antes o después. Y sobre todo la curiosidad que tienen los dos policías de ver si pueden salvar a la que parece ser la exnovia o quizá todavía la novia de este perturbado individuo que tiene delante que todavía no ha muerto pero puede que termine muriendo muy, muy pronto. Un papel, una nota que estaba escribiendo Harry el asesino que tenemos delante con un garabato que apareció delante de los personajes vamos a ponerlo aquí para que lo vea la audiencia daba una suerte de profecía que parece que les decía todo lo que necesitaban saber decía, huele a sangre una sombra se cierne sobre ella su avidez es enorme tiene miedo sus rostros son muchos rostros y algunos provienen de la antigüedad nuestro curioso padre Ángelo reconoció al instante a la figura que estaba dibujando como una antigua actriz algo bastante normal si estamos pensando en un rostro que tiene muchos rostros no termina de entenderlo de que algunos provienen de la antigüedad pero sí recordaba que en lo último que hizo cuando trabajó en Los Ángeles cuando trabajó en Hollywood la última serie en la que junto con David Lynch estaba no se sabe si haciendo una actuación de método tan fuerte que estaba perdiendo ella la propia cabeza o directamente David Lynch había fijado en ella porque ya estaba un poco loca de base la cuestión está en que desapareció desapareció hace dos o tres años y no se ha vuelto a saber nada de ella ahora mismo es la única pista que tienen nuestros personajes tienen que llegar hasta Kingsport o buscar en una antigua mansión y con algo de suerte ser capaz de hablar con Linda para ver si son capaces de rascar algo de información preguntar dónde está la expareja o la pareja de Harvey y con algo de suerte parar este macabro ritual antes de que se cobre su doceava víctima la víctima número doce vamos a decir nuestros personajes discutieron discutieron cerca de 15-20 minutos sobre si iban a meter armas o no iban a meter armas dentro de un coche antes de salir y al final con un poquito de dificultad para hacerse cargo de los términos el policía dijo que podrían meter todas las armas que quisesen dentro de una caja para la que él tendría la llave y que en caso de que la cosa se pusiese muy muy complicada los personajes con capacidad y legalidad para llevar estas armas como puede ser Janine que es no sé si militar o ex militar quizá ex militar porque lo ha dejado quizá todavía militar pero ahora mismo está descansando ella podría utilizar el arma teniendo en cuenta que tiene legalidad para hacerlo pero siempre bajo la atenta mirada de nuestro futuro comisario nuestros personajes quedaron al día siguiente en montarse en ese coche llevar todas las armas que quisesen en esa caja y me pregunto qué les habrá pasado por la cabeza esta última noche antes de salir hacia Kingsport ese puerto que está como a una hora y media a dos horas en coche para la que van a tener que acercarse dentro de un coche patrulla esperemos que para detener una broma macabra y decirle el último adiós a Harvey mientras se pudre se pudre entre rejas y no para llamar y pensar pidiendo apoyo para que les traigan una bolsa para cadáveres y llevarse a la última víctima de este macabro ritual podemos empezar con iba a decir con Volgar podemos podemos empezar con la la figura vamos a decir más conspiranoica de todos los presentes podemos empezar por alguien que la verdad es que no sé cómo tiene que estar somatizando todo lo que está ocurriendo teniendo en cuenta que tu personaje tiene unas ideas bastante curiosas referente a todo lo que bueno pues todo lo que lo que ocurre a su alrededor entonces cuál es la perspectiva de Nathaniel respecto a lo que está ocurriendo cómo ha pasado esta noche qué ha estado mirando en internet cómo se está preparando para ir hacia Kingsport pues se estuvo se estuvo preparando estuvo cogiendo equipo con el que le dieron de baja cuando hizo aquello cuando asaltó cierto lugar está recogiendo la pistola está buscando dónde tiene el cartucho con munición pero resulta que lo tiene debajo de la cama al lado de unos calzoncillos de ya hace bastante tiempo usados y está mirando en internet constantemente estoy mirando porque en un subforo de reddit que miro mucho estaban hablando de que hay que reunirse y yo estoy pensando me voy a perder me lo voy a perder que hay que reunirse porque va a volver JFK Jr. y yo estoy viendo el streaming de mis streamers favoritos uno de ellos de Golden One ya sabes algo de oídos sí sí y estoy mirándolo paralelamente y es como que hay una parte de mí que está con los pies en la tierra pero hay otra que está muy pendiente de lo que está ocurriendo porque por otra parte he visto cosas un poco extrañas últimamente o me ha comentado mi compañero últimamente de esa mano helada y demás y le he ido dando vueltas a la cabeza un poquito no 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 termino de creer en eso pero lo de JFK Jr. no suena tan tan descabellado así que simple y llanamente cojo una mochila de viaje en ella pongo más balas balas que algunas no son ni siquiera del mismo calibre y ropa ropa que guardo dentro de una bolsita y que ya sacaré cuando tenga que sacarla tenemos un una mochila llena de ropa supongo que para un cambio una táctica es interfugio por si acaso hay que disfrazarse y salir de forma un poquito más desapercibida un poquito más low profile para salir de ahí no más bien más bien es un poco por a pesar de no poder sacar la la placa porque está de baja digamos una indumentaria que haga a parte de los ciudadanos de los estados unidos saber que representa la policía eso es súper ilegal pero vale perfecto pues bueno eso es lo que hay y pues un papurrí de balas que pues puede que puede que sea puede que sea interesante el hecho de que sea un papurrí hay una de rifle de francotirador pero la pone por si se puede llegar a dar el caso de uso a pesar de que sé usar bien armas eso está bien ¿qué hay de nuestro policía? supongo que supongo que la forma en la que se está preparando es un poquito más ortodoxa sí obviamente preparación muy recta de un policía y poniéndose en punta en blanco para salir también te digo nunca nunca ha visto este caso quitándolo del aliento helado y todo el tema del frío lo ha visto más allá de esta persona está loca y voy a intentar rescatar a esta mujer que también está loca pero está desaparecida nunca ha habido más allá de voy a ir a un a descubrir una secta y no sé qué no es simplemente personas que están dementes que ha detenido 200 y ya está eso está bien eso está bien aun con todo supongo que las manos seguirán teniendo ese dolor fantasma vamos a decir de la quemadura por frío que recibiste ayer eso supongo que todavía crea un poquito de duda en tu interior pero no se lo cree no o sea no para creer en algo o sea solo se cree en Cristo y ya está y en los poderes del presidente del gobierno nada más no ni siquiera se lo plantea es decir Nathan Nathan no es que se lo esté planteando pero es el yuyu de después de ver una película de terror eso no es simplemente bueno pues yo que sé ha pasado esto ya está está bien está bien intenta explicarlo siempre con la lógica de un policía me pregunto que hay de nuestra militar táctica me pregunto que está pasando por la por la mente vamos a decir de alguien que estoy convencido de que también está vamos preparando armas probablemente preparándolas de forma muchísimo más estricta que las que está que las que está preparando en O'Connor Nathaniel pero pero que hay que hay de ti eso es lo que quizás imaginabas pero ahora puedes ver como me inclino sobre un sobre un pillar para romper las bolas con fuerza mientras suena de fondo música tipo Stephen Wall yo tengo un chaleco puesto gafas de sol estoy fumando hay música de carretera en este local que es auténtico y americano tengo la esperanza de que en algún momento se monte una buena agradezca porque yo lo que quiero es despejarme la cabeza las armas las tengo preparadas ya en casa hace ya un rato largo y ahora quiero quiero distraerme quiero vivir el espíritu que sentí hace diez años y estoy jugando al billar con un desconocido que está intentando ligar conmigo y yo estoy torteando con él aunque quién sabe puede que puede que me acuaste con él o puede que le rompa el taco de villana la cara depende de cómo se dé la noche entiendo entiendo y que hay de del padre ángelo que hay de nuestro foco espiritual coche ¿no? estábamos el día de antes vamos a decir de montarnos en el coche ah el día de antes ah mi preparación ¿cómo te vas a preparar efectivamente? bueno el padre ángelo no usa armas ciertamente ciertamente no se prepararía con nada de eso él de hecho lo que va a hacer es asegurarse de que el testamento está en orden va a ser adulto en serio por si acaso se muere va a dejar las cosas preparadas ¿sabes? preparar una cartita en caso de que desaparezca que ha dejado en su escritorio quiere decir sabe siente que se va a enfrentar a algo terrible y ya le jodería irse sin avisar o que no encuentre en su cuerpo o que no pueda recibir santa sepultura y todo ese tipo de preocupaciones que una persona que piensa que podría morir mañana debería tener así que básicamente está siendo práctico se está acabando su cartón de cigarrillos tiene un cartón está sacando todos los paquetes ya total de cáncer no va a morir se está bebiendo una botella de whisky con una persona responsable puede que sea la última así que se ha comprado uno bien caro y está ultimando todos los detalles prácticos incluida decisiones para su funeral etcétera etcétera dirigiendo las canciones estoy tentado de coger la aleluya de Leonard Cohen pero dice muy gastado muy cursi prefiere if it be your will y lo pone allí en su testamento me has leído me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar que si nos podías dar siquiera una nota musical mientras estábamos aquí pensando en if it be your will that I speak no more that the earth is still let the hills rejoice y va sonando eso cada uno es dueño de sus reflexiones y de sus pensamientos la cuestión está en que todos tenéis una cita ineludible mañana delante de la comisaría para meteros en un coche algunos el coche en el que hacéis vuestro trabajo otros el coche en el que solíais hacerlos otro un coche en el que probablemente hayáis pasado un tiempo en la parte de atrás en vuestra infancia y un coche que puede ser vuestro único ticket vuestro único vehículo para poder salir del mismo infierno poder entrar y salir del mismo infierno así que en esta curiosa barca de Caronte que se dirige a ese puerto que se llama Kingsport vamos a volver otra vez a conectar con los personajes no tengo ningún tipo de duda de que el conductor sería el primero en llegar porque tal y como nos están tal y como nos están definiendo vamos a decir el resto de personajes el día que tienen creo que es es bastante obvio que Frigos va a estar el primero tendría que llegar el primero porque yo no soy como los demás yo tengo que coger las armas de la comisaría tanto la pistola es suplementaria no es la que se lleva siempre como una escopeta o lo que necesite el equipo todo está en la comisaría no voy a utilizar nada que no esté en reglamento para salir así que obviamente tengo que ir a la comisaría antes en ese caso pues tendrías ahí a alguien encargado de la munición probablemente uno de los trabajos más aburridos que puede haber en una comisaría junto con el tema del papeleo y verías ahí a un antiguo compañero probablemente unos 56 57 años una herida en la rodilla que hace bastante tiempo que le viene trayendo por la calle de la amargura no se le ha terminado de curar bien y por tanto no ha podido volver a hacer trabajo de calle se pasa sus días intentando mantener parte de la forma física y la masa muscular que tenía durante su época pero cada vez que le ves está más viejo más cansado y más gordo tiene unas gafas unas gafas que parece que ha empezado a usar recientemente las lleva todavía como en la punta de la nariz para poder quitárselas porque no se termina de ver a gusto con ellas y parece que está un poquito duro de oído pero bueno aquí tenemos a la gente Jonathan le diremos que está ahí rellenando y dice bueno la gente Brown entonces va a necesitar más reglamentarias va a necesitar dos cajas de munición va a necesitar un permiso para salir de la jurisdicción y va a necesitar un coche patrulla bastante bastantes cosas para algo tan reglamentario ¿no? me apoyo un poquito así en donde supongo que es la mesa bueno apunta también una escopeta y el chaleco que no se te olvide también y cartuchos para la escopeta una escopeta una escopeta y cartuchos ya veo te voy a decir algo estas misiones parecen muy emocionantes cuando se está al otro lado de este mostrador pero ten cuidado con ellas uno nunca vuelve siendo el mismo al final las órdenes son órdenes el comisario me dice que lo haga lo hago no hay problema está muy bien que miremos por tener un ascenso meteórico dentro de la comisaría solamente digo que ten cuidado de salir entero no te preocupes estoy preparado y después del estoy preparado el al otro lado carga la escopeta la abre te la da desarmada te da las cajas te da todo voy a necesitar una firma aquí otra firma aquí y las iniciales aquí tienen que estar esto a la vuelta como muy tarde en 24 horas por favor lleva un inventario de todo lo que dispares en caso de que llegue el momento en el que tengas que hacerlo lo firmo todo aquí tienes y nada te veo bien te veo bien y digo mientras me voy yendo así un poquito te veo bien se hace lo que se puede y él pues va cargando te va te va cargando todas las armas dentro de una bolsa no denominativa a pesar de que se entiende lo que lleva ahí porque está marcado con la chica o police con la boston police por todas partes así que pues bueno lo cargas dentro de tu dentro de tu coche patrulla y ahí estás a la espera me pregunto si hay alguien en la puerta en el momento en el que va a cargar todas estas armas si hay alguien en la puerta que viene con una mochila de un equipaje una mochila de equipaje un poco así que tal y en la otra mano lleva lleva el móvil porque no no es capaz de pasar cinco minutos sin leer basura en internet y sin consumir contenido basura en internet y nada está esperando pero hasta que no llega su compañero no se da cuenta que está ahí porque está super metido en el hilo que está leyendo o así en el móvil me pregunto que está consumiendo ah bueno está consumiendo más vídeos de unos de chemtrails esta vez según según haces eso digo ey Nate que llevas en la bolsa no me dirías que has traído armas a la comisaria entre tú y yo solo una la mía pero traje mucha munición mucha munición y meto la mano en el bolsillo y saco muchas balas ¿qué quieres que haga con eso? bueno nunca se sabe las tengo bien preparadas para la pistola pero siempre llevo de más y vuelvo a meter en el bolsillo y suena como el clinclin de las llaves te he cogido una y digo ¿qué haces con un calibre 50 si tienes una pistola? bueno nunca se sabe igual igual tú tienes una calibre 50 sí porque voy a destruir tanques en Afganistán ahora tomando bueno bueno ¿y qué me has dado? la que te había quitado bueno mételo en el coche anda vale 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 según voy al coche y subo me siento y hago así coño ¿dónde los he dejado? y me bajo y en el bolsillo trasero del pantalón saco un tunke aplastado mierda mierda pensaba joder pensaba que los llevaba en los bolsillos no me has ensuciado el coche ¿verdad? la camiseta creo que no y hago así en el en el en el asiento hago así yo llego con la moto en ese momento haciendo para apartar justo al lado de ellos me ves ahí apoyado en el coche de pie gafas de sol guantes negros clavículas marcadas hombros fuertes te miro tengo una coleta ajustada en la nuca y un pitillo que me estoy enchufando en la boca ya te hago un saludo así con la cabeza desde lejos yo estoy así al móvil y te hago ¿cómo de fresca viene Janine? ¿ha podido descansar? estoy descansado de lo lindo probablemente tenga un moratón en la cara pero he follado bien o sea que estoy contenta bueno cuando bajo de la moto descabalgo como no sé cuánto he dormido quizás 5 horas y y cojo unas alforjas que llenen la moto y y junto con la mochila que llevo puesta te lo entrego todo buenos días señorita buenos días y lo meto en el maletero ¿sabe usted que hay que llevar casco para ir en moto? no vamos en coche ¿no viene usted en moto? me vas a multar la verdad es que no pretendo pero que sea la última vez te digo yo a su lado respeta la ley me escupo el pillo al suelo digo muy bien la última vez ¿está bien? me fijo en el moratón te miro abajo de las gafas un poco y te miro para que veas el ojo bien he morado bien una noche movida bueno si está aquí si está aquí supongo que estará bien ¿y el cura? ¿no ha venido? de momento no a mí me sorprende que Anita ya llega al segundo bueno vaya como que en las rondas que hacíamos cuando no estaba de baja no viniera la hora ¿por qué cobrabas? bueno ahora es vocacional ¿te has vuelto un santo tú también? yo sí yo cura por todos los lados Benchufo otro pitillo ¿cómo puedes ser poli si crees en todas esas mierdas? ¿cómo que todas esas mierdas? ¿en qué mierdas? probablemente en todas esas ¿eres tú? ¿quién hablaba de una cueva? no me acuerdo si yo creo en una una mierda pero tú tú parece que crees en todas esas bueno el problema es que tú no lo veas no que yo no yo yo lo veo bastante claro ¿por eso te echaron? no me 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 echaron por porque bueno dado que se amañaron las elecciones y nuestro presidente que nos gobierna ahora no es quien debería pues voy a hacer un poco aquello para lo que trabajo no la ley y se hicieron recuento vosotros dos sois novios perdona a mí no me a mí no me llames de esos a mí no me llames de esos de marxistas no sé si era de marxistas pero no obviamente no somos compañeros de trabajo éramos conozco los tipos como tú rectos como si lo hubieran metido por el culo fresno y permites que tu compañero ex compañero lo que sea esté yendo contigo de aquí para allá haciendo lo que le salga de los cojones bueno no hace lo que le sale de los cojones piensa lo que le sale de los cojones oye somos compañeros y actuamos bajo un código muy riguroso de actuación solo que bueno yo ahora digamos que tengo que actuar un poco más por mi cuenta pero estoy formado para ser un buen policía te recuerdo que estaba en la escena del crimen yo también yo también por eso soy testigo sí sí si no juzgo eso de verdad vale no lo juzgo yo sé lo que es tener a un compañero y saber que él cuida tu espalda y que no hay nadie como él eso lo entiende perfectamente lo respeto tíos y ahora va el pero no hay ningún pero pensaba que eres novios pues no te equivocas no pero tú tienes novia no pareja mujer no y tú bueno intenté hijos de puta a mí no me la cones lo intenté pero luego cuando cuando le envié aquellas fotos resultó que no no era quien me decía ser y me intentó chantajear un poco yo me acerco un poco así al oído de ella y le digo porque estoy trabajando que si no te lo demostraría me chupadras voy a ir llegando a esta escena ahí viene se baja de un taxi lleva lleva el hábito lleva el hábito puesto no llevaba el hábito puesto antes no había visto el hábito puesto hasta ahora pero el padre ángelo ha pensado que sabes la posibilidad de morir el hábito es cómodo te deja colgar las bolas es bastante fresco y le da cierto dramatismo lo que a pesar de estar envuelto en esto pues él lleva su teléfono Blackberry y está revisando una factura de algo que encargó ayer mientras estaba borracho por Amazon si se ha gastado 2000 dólares en comprar cosas para la parroquia sabiendo que si muere tendrá que pagar el seguro la tarjeta de crédito todo esto es un rollo comunista otra vez así que ha pedido un top gaming PC con un Vive VR y un montón de cosas para la chavalada que le gustan los videojuegos y ha pedido unos cuantos gaming PC se ha gastado todo su dinero todo su dinero pero no importa buenos días padre buenos días te extiendo la mano y cuando me doy cuenta que tengo un trozo aquí de pastelito hago y cuando me extiendes la mano yo te doy un móvil y digo oye tú tienes pinta de saber de videojuegos no mucho pero algo si sé pásame el móvil es este aparato este aparato te he comprado un par esto es bueno no sabría decirte esto mueve juegos sí 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 pero no sé creo que creo que sí que hay alguno conoce usted una plataforma que se llama Steam sí claro claro si yo tengo toda mi colección de juegos de Imperium creo que ya lo he visto todo en esta vida por favor subámonos en el coche pero a los niños no les gustan los juegos de romanos de historia de estrategia nada pasa es que aquí a quien niño le va a gustar los romanos no tiene ningún sentido eso digo digo que si estos juegos hacen estos logradores hacen el fornite no sé de lo que me estás hablando la verdad una puerta se cierra yo estoy entre el coche ya pues lo que le gusta a los chavales de hoy en día padre súbase el coche por favor no sé si eso funciona el fortnite no lo sé muy bien pero luego agrégueme amigos para que si vamos a morir hoy ay que negativo es usted padre bueno yo solo sé yo estoy ya con la puerta abierta que siempre puedo devolverlo si sobrevivo y si no lo pagará el seguro vale yo abro por detrás el era una camioneta ¿verdad? no el coche patrulla normal abro el capó y pum cae tampoco suena muy fuerte pero sí que se nota que es algo pesado lo suficiente como para poder llevarlo con la mano izquierda pero tampoco es que digas tampoco llevo pesas de 70 kilos ¿sabes lo que te quiero decir? sí que se nota la ¿pero qué has sacado? no la la mochila la maleta ahí está mi arma munición a casco porro y el que he preparado venga anda sube al coche vale sube usted también yo cojo mi libro para relajarme llevo un libro de poesía de San Juan de la Cruz el cántico espiritual me pongo unos auriculares en el Blackberry y escucháis como sale música grunge de los años 90 ahí ¡pua! y te arreo a saco y mientras pues va leyendo su cántico espiritual así es como se relaja yo te pregunto si esa canción sonó en la película del Joker no esta es de mi grupo esta la escribí yo ¿quieres escucharla? sí te ponen un auricular y empiezas a oír una de esas letras grunge 90 nirvana odio todo el mundo la vida la vida es una mierda el espectáculo debe continuar porque el capitalismo es basura que fuera de personaje escuchado mucho nirvana etcétera pues ya sabes ese tipo de cosas todo bien bien rasgado y distorsionado y sí suena como nirvana te digo suena suena bien y me sigo poniendo a ver mierda en internet y ahora estoy leyendo y os doy la chapa os empiezo a hablar pero como que me ignoráis un poco sobre el apagón que va a haber en Europa que si la gente tiene que comprarse latas para sobrevivir y que qué pena que en Europa no puedan llevar un arma para sobrevivir para prepararse para lo peor que se dice que dos amadas tonterías todo tonterías yo te sigo el callo yo te sigo el callo sí, sí, sí de hecho de hecho Ángelo se ha fijado en que te gustan los vídeos de este hombre musculoso más razones para que Janine piense y te pone la mano el hombre dice hijo el papa de Roma debería reconocer de una vez que más de un tercio de la iglesia son homosexuales en cambio habla de prohibir las misas en latín para hacerse el progre y el moderno pero gestos de verdad un poquito menos ¿no te parece a ti que en latín suena más solemne? en todo caso ¿te gustan así? es un es un alfa male no esto no es ¿qué me estás diciendo? que yo yo no soy de esos ¿eh? yo no soy de esos a ver ya me lo pregunto antes Janine ¿tengo pinta yo ser de esos? ¿de ser de esos? siempre estás mirando a hombres en vídeos y quiero decir ahora estás viendo a este y mira lo que sale ahí en la lista de recomendaciones dentro de esa lista de recomendaciones también aparecen vídeos que se ve por la línea roja de abajo que los he picado de MGTOW y este y este tipo con las gafas de sol que va vestido como de condón de mis youtubers favoritos sí y los vídeos están en castellano no sabía que hablabas español no pero es que tiene una opción para subtítulos yo no hablo como los ya sabes ¿no? los de abajo los de no es que yo soy más de DVD de los Monty Python lo de YouTube ya se me pasó un poco vienen con subtítulos y todo ok no 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 se pueden poner usted no usa YouTube para música sobre todo para música playlists esas cosas sí 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 de vez en cuando los pongo cuando tengo que prepararme la comida o algo pero tampoco me gusta la música muy larga que dure lo que tarda en hacerse el yate como la never el microondas me vale así que tu tipo no te gustan así con pectorales te gustan más como de incógnito ¿no? con gafas de sol con como veo que estás cuestionando mi masculinidad abro de forma súper forzada Instagram y me pongo a dar like a chicas con perfiles de OnlyFans me pongo así en plan que ves que hasta me tiembla el dedo porque no quiero que se me cuesta si yo fuera el papa no tenías que avergonzarte tanto pero nunca seré papa padre de verdad usted dice unas cosas a mí me daría vergüenza decir esas cosas siendo un cura hijo que estoy en un monasterio de monjes franciscanos que somos todo hombres que no yo pero compañeros míos buenas relaciones madre mía esta es la iglesia con este papa que es un progre no hombre pues sí sí es un progre tienes razón en eso amigo es un progre si fuera si fuera un tío serio de verdad haría menos gestos de cara a la galería y reformaría la iglesia seriamente como debe ser reformada abriendo los jardines entregando las riquezas dando el voto de pobreza volviendo a jesucristo pero bueno eso ya se debatió en el concilio de trento y ganaron a los malos es como pensar que la policía va a quitar a los miserables del medio porque son unos hijos de puta no lo van a hacer no va a haber reformas las cosas son como son llevan mucho tiempo siendo así y van a seguir siendo así perdón Janine no me ha parecido escuchar ¿qué has dicho? tranquilo no tal cops no tal cops sí sí no ni no tal ni ninguno 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 ¿qué? la gente no de ninguno ¿de ninguno qué? de ninguno de la ningunidad ¿qué te parece si jugamos atrás al juego del silencio? me gustó mucho la otra vez me giro hacia atrás así y digo hay que respetar el cuerpo de policía no puedo simplemente quedarme callado cuando alguien utiliza la palabra ningunidad Jan Paul Sartre padre padre usted será muy listo dirá muchas palabras grandilocuentes como la palabra grandilocuente de por sí pero por favor cállese se lo pido por favor Janine hágame el favor de no faltar el cuerpo al cuerpo no le faltes el respeto por favor delante de mí no yo le digo una cosa ¿vale? es que si un policía que merece la pena como tú no se da cuenta de la parte podrida que tiene la policía estamos muy jodidos porque los que tienen que darse cuenta son tíos como tú y si tú lo que quieres es cerrar los putos ojos entonces es que eres tan gilipollas como todos los demás yo aprendí una cosa hace tiempo ya las cosas se cambian desde arriba de arriba a abajo no de abajo a arriba si yo quiero cambiar algo tengo que estar arriba primero bueno señora gente ya que le gusta el juego del silencio y me manda a usted callar y no le gustan las palabras retilocuentes yo solo le pediría que me escuchara y me aceptara en calidad de psicopompo sexo psicopompo por favor creo que es una creo que es una enfermedad mental o algo así se ha insultado a sí mismo lo dudo demasiado listo para insultarse o quizá viene con la inteligencia es un guía del alma era una broma me gusta utilizar palabras randilocuentes ya psicopompo tonelaje apocatástasis qué bobadas megalítico qué bobadas y después del anuncio que estaba sonando del vídeo de youtube que ni siquiera le había dado a saltar suena el saludo de un youtuber que empieza a hablar a tope a favor de las criptomonedas yo vengo aquí con todo mientras tanto veríamos como nuestro nuestro policía se gira quizá suspirando un poco y ve una línea de costa una línea de costa llena llena de barrancos la arena empieza a tornarse gris y negra y la mar vamos a decir está muchísimo más embravecida de lo que estáis acostumbrados cuando salís de la ciudad os metéis en el campo y vais moviéndoos por estos pueblecillos un poquito más alejados os sentís un poquito más desprotegidos vais viendo como la batería digo la batería la cobertura de vuestros teléfonos baja una o dos rayitas quizá en algún momento tenéis que resetear alguno de esos vídeos que estáis viendo para que vuelvan otra vez a cargar quizá la blackberry es la más la más afectada vamos a decir por esta por esta esta baja recepción pero aún con todo vais pudiendo observar lo bonitos que son los los puertos y las pequeñas ciudades que se hicieron aquí casi parecen tener edificios coloniales o edificios que tratan de simular ser coloniales y pues poco a poco se han ido vamos a decir conservando bien conservando bastante bien a medida que ha ido pasando han ido pasando los años pues los podemos ver aquí siendo un poquito un recuerdo un memento de lo que ocurrió hace tiempo quizá esto os hace temer un poquito más por vuestra seguridad parece que cuando somos tan urbanitas y estamos tan acostumbrados a que pase lo que pase podemos gritar todo el mundo va a saber dónde estamos qué está pasando puede que venga alguno de nuestros rectísimos policías a tratar de sacarnos un poquito las castañas del fuego y sobre todo tenemos esa certeza de que pase lo que pase siempre va a haber ojos o cámaras mirando así que incluso si todo llega a lo peor se encontrará el culpable aquí parece diferente a lo mejor pasáis por delante de las casas y la gente cierra las ventanas o baja las cortinas no quieren problemas y no quieren inmiscuirse demasiado con movidas de extranjeros sois todos de Boston pero aquí sois extranjeros a pesar de esto esta mezcla entre lo bonito que puede ser esta costa y lo hostil que se os está haciendo el hecho de aproximaros a estos pequeños pueblos parece que es un sentimiento que no va a durar demasiado porque pasáis por un cartel que pone Kingsport dos millas así que probablemente os queden unos cinco minutos para llegar y ver donde aparcáis seguís teniendo una dirección una dirección que es una dirección que es un segundín es que la dirección está está entera os la di en una en una nota pero demasiadas ayudas aquí Kingsport Massachusetts mansión Cavendish 33 de Abbott Streets Kingsport así que os ahí estáis buscando el punto más alto donde todavía están estas antiguas mansiones victorianas y con algo de suerte encontrando rápidamente el 33 de la calle Abbott para ver si ahí dentro seguís con el siguiente paso de esta investigación dos millas para llegar a Kingsport supongo que la atmósfera del coche cambiará un poco cuando veis pasar ese cartel ¿qué estación estábamos? que no me acuerdo estáis en otoño para pasar el invierno muy cerca al solsticio es verdad esta zona Kingsport nuestra actitud cambia al ver el cartel ¿cambia al ver el cartel o cambia al ver el pueblo al que nos dirigimos? ¿qué tipo qué tipo de ambiente se huele aquí? se huele a ambiente de personas que no tienen demasiadas ganas de lidiar con los problemas de nadie este pueblo es pesquero la mayoría de los que viven aquí se ganan la vida o siendo mayoristas de pescado yendo y viniendo del pueblo o bien pescando ese pescado tirando las embarcaciones todos los días en el momento en el que acaba el verano y empieza el otoño y el invierno saben que llegan las temporadas más duras que les ponen unas condiciones de ir y de venir peligrosas así que no están para perder el tiempo con nadie y si sois de estos jóvenes o estas personas que vienen a hacerse un par de fotos al pueblo oye mira que provinciano que bonito vaya casa que bucólico no están para estas mierdas parece que también están un poquito indiferentes al tema de la policía cuando ven el coche patrulla algunos resoplan otros miran hacia otro lado otros directamente no le prestan atención como si fuese un coche más la gente está entre una mezcla de molesta y completamente indiferente yo estoy dormido yo ni me he enterado de hecho estoy algún ronquido se oye de vez en cuando y tengo media baba ahí en la barba yo estoy jugando al juego de silencio literalmente no voy a decir absolutamente nada yo estoy ahora mismo enroscando el silenciador en la pistola con discreción entre las piernas así que me puedo ver el poli un silenciador hace un pelín de ruido si puedo escucharlo quiero escucharlo no era un camino comarcal o sea las ruedas y no sé el coche si puedo si puedo tirar algo para escucharlo no sé cómo funcionará aquí hacemos una tirada enfrentada a super easy o sea vamos oye y si no si falla quiero yo también tirar una con desventaja porque estoy dormido a ver si me despierta el click perfectamente perfectamente se puede Walter tendría que utilizar su supercepción que en este caso sería el ojo tiene la base del detective al 6 así que tirarías con tus reflejos y con tu base del detective tendrías un 12 tendrías que tirar 3 de 10 y quedarte con el intermedio y 6 y 6 serían 12 más el intermedio lo que saques 6 y esto otro 6 otro 6 perfecto pues en este caso tendrías un 18 al que tendría que literalmente la puntuación que he hecho tirando los 3 dedos de 10 si en este en este caso te quedas con un 8 te quedas con un 8 y hay que mezclarlo con tu subterfugio y con tus reflejos tus reflejos son 7 por el entrenamiento y tus subterfugios son 5 así que son 12 y 8 son 20 así que me temo que está siendo demasiado discreta a ver si me entero yo táctica está siendo táctica está siendo táctica yo llevo los 3 que lo habéis puesto y me la suda esto o sea que perfecto lince eran de 10 eran 3 de 10 sí, 3 de 10 vale pues si lo habéis visto Pulp Fiction todos, ¿verdad? sí aún más a que vamos a coger un bache yo creo yo creo estás amenazando un policía más el principio de la matanza de Texas ya sabes un grupo de gente que no sabe muy bien donde va se mete donde no debería en un coche estimo que no me entero que sigo como estoy dormido no me entero estás muñequísimo sí estás dormido tranquilo no te lo has dejado el móvil en autoplay ¿no? sí de hecho suenan entre anuncios y los vídeos que van pasando y oyes una cantidad de bobadas y estoy como cojo el móvil levanto veo un tipo de ojos azules mirando la cama y digo ¡Imagine my shock! ¿y este tipo de cosas las ve la policía? está diciendo auténticas gilipolleces y le doy a pausa como apago el móvil y lo dejo si le das al pausa me doy cuenta ¿eh? este tipo de cosas sirio y yo no entendemos nada te ha roto el te ha roto el ¿ya estamos? te he despertado oh perdona te habías dejado el móvil encendido estaba gastando batería había había un tipo diciendo que estaba sorprendido y luego un señor bajito con voz de pito diciendo algo sobre la gente transgénero que no me parece adecuado ¿por qué habla tan deprisa? ah ya sé quién dices le suelo poner a por 0.75 cuando veas los vídeos Shapiro ah sí sí un gran pensé que serías antisemita ¿cómo que antisemita? ven Shapiro sí 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 tranquilo tranquilo no he entiendo todo no he entiendo todo ¿cuánto queda para llenar? habéis llegado ya no te preocupes acabas de pasar por el centro del pueblo llegas a la plaza y ahora desde aquí ya te puedes orientar hacia donde quieras yo he analizado el pueblo tácticamente las entradas la posición de las casas si se ve el muelle desde algún lado quiero saber si hay alguna sensación militar o de guerrilla de algún tipo aquí en cómo está la gente distribuida o lo que sea si hay casas tapeadas si hay cualquier cosa es una vida dura la de aquí y la gente se gana la vida un poco como puede con el mar y el mar en este caso en estos riscos en este tan al norte de los Estados Unidos es un poquito hijo de puta así que la gente se ha adaptado a esa calidad de vida pero no los estimas hostiles hostiles de forma directa simplemente es gente un poquito seca porque es presa de unas circunstancias que hace que tengan una forma de ser un poco seca pero nada más vale no huele a táctico aquí ¿no yo? no huele no huele a táctico bien bien pues yo quiero ir a la dirección exacta de de donde hay que ir puedes coger la dirección exacta pero cuando la metes en tu teléfono no no te da no te da una dirección no parece existir siquiera la calle intento ponerlo de nuevo en el GPS en el GPS vuelves a a ponerlo y cuando lo pones se tira un rato pensando y vuelve otra vez atrás y te marca simplemente Kingsburg Massachusetts y vuelve otra vez a engancharte en el centro de la ciudad al centro de la plaza Walter déjame a mí que esto sé yo y me pongo yo a a ponerlo te da una te da una dirección cercana porque has escrito mal la calle te has puesto te has puesto a escribir con esos dedos morcillecos que tienes has cogido lo primero que te ha salido y te sale una tienda de sushi fresco que está en el número 33 de otra calle dice el teléfono que está nada a 5 minutos pero si le vuelves a pasar otra vez el teléfono a Walter Walter va a ver que no es la dirección correcta mira que no sabes para así un momento y digo pero que esto no es como que no la calle está mal mira fíjate en la calle joder toma tú mi móvil búscalo tú no pasa nada y ves que aparece un 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 whatsapp de alguien que escribe que tú sabes que está haciendo un scam que flipa literalmente algo así no me interesa pongo la dirección de nuevo en su móvil y no aparece nada supongo no aparece nada si si quieres preguntar hay gente por la calle así que podrías podrías bajar y podrías preguntar a cualquiera de los transeúntes pero tienes la sensación de que aunque sigas buscando no va no va a aparecer porque ya no es que no aparezca Abbot Street es que no aparece Abbot Street 1 ni 5 ni 22 o sea ya no es que no aparezca el número 33 es que no aparece sin más vamos a preguntar a alguien oye no aparece en el móvil ni que fuera México este es un pequeño pueblo tiene que saber todo Dios donde está esta dirección si digo yo paro pongo el freno de mano y bajo del coche yo yo bajo antes que tú porque voy a abrir el el maletero y abro la la mochila suena la cremallera veis poniéndome un chaleco antibalas un poco aliexpress es decir no es ni siquiera del cuerpo que no queda que no me queda del todo bien que no cierra del todo me he puesto encima de la de la camiseta con un mensaje el mensaje más rancio que se os ocurra es que no quiero ni pensar uno ahora otra de otra de QAnon Two Genders Two Genders Two Genders ponía me pongo encima una una chisma negra una así por encima cierro el el intento de echar eco antibalas cojo la pistola la guardo dentro de una mochila y dentro de la mochila guardo un objeto que intento que no veáis y cierro la mochila y llevo la mochila yo estoy viéndolo desde lejos me acerco y digo se puede saber que haces me pillas con los pantalones subiéndomelos y que me cuesta que suba Nate ¿qué haces? prepararme es decir estoy hablando de armas habrá que venir preparado ¿no? en una calle te estás poniendo un chaleco antibalas que tú vas a ver de dónde lo has sacado tú reconoces el equipo es con el que salte o sea te pones ese chaleco antibalas que a saber de dónde lo sacaste ya de primeras de la policía no es pero se sobreentiende de qué es en medio de la calle ¿para qué? o sea ¿de qué te vas a proteger? ¿de esa señora? bueno nunca se sabe es decir venimos de un caso de asesinato lo digo en voz baja de asesinato y yo no quiero que me lleven de por medio yo yo me quedo mirando las las chapitas que llevas en el chaleco antibalas y voy intentando descifrar todos los todos los símbolos ¿pero por qué no os estáis bajando todos? si solo había solo iba a preguntar un momento yo no me he bajado yo me he quedado en el coche y estoy fumando con la ventanilla bajada que Yanin sea la mejor persona que hay aquí ahora mismo oye ella está fumando en tu coche y no dices nada está con la ventanilla abierta no pido más bueno vale yo me he las chapas Sargon de Akkad no sabía que te interesaba la cultura babilónica yo soy más de Nabucodonosor II me gustan me gustan mucho sus vídeos dice cosas muy interesantes que creo que se podrían aplicar aquí también ¿vídeos? ¿qué? pero si nació el 2000 a.C. listo pero Sargon no era ay mierda es que hay un youtuber da igual ah ok vale olvídalo olvídalo perdón creo que quizá deberíamos aparentar una cierta paz una cierta tranquilidad no deberíamos acojonar a la gente con ese chaleco antivalas estoy de acuerdo vale vale pues me pongo una camisa encima la camisa de cuadros encima pero sigo igual Nate no tendrás un arma ¿verdad? en la mochila quítate la mochila y guárdala ahora mismo en el maletero Walter no Nate guárdala Walter tú sabes que no voy a hacer ninguna locura pero quiero sentirme seguro estamos en Kansas aquí somos nosotros extranjeros en una calle ¿qué extranjeros estos Estados Unidos? ¿qué estás diciendo? mete la mochila tú mira a esta gente no pareces de nuestra ciudad Nate mete la mochila en el maletero y súbete en el coche que solo quiero preguntar una cosa y padre métase también usted si le parece voy con la mochila y la meto dentro del coche yo solo estaba observando a su compañero la gente sí un poco curioso sí ya padre mira al final me va a caer usted mejor que mi compañero porque es imbécil sí es probable me acerco al primero que pase le 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 es probable que sea imbécil no que yo le caiga mejor quiero decir las dos cosas padre las dos cosas perdón ¿pasa alguien por la calle o no pasa? puede pasar cualquier cualquier persona ¿qué estarías intentando ¿a qué perfil estarías intentando parar? una mujer si puede ser algo que parezca una madre algo como un desarrollo sí sin problema podría parecer una madre llevando quizá un carrito con un niño parece que atareada lleva una bolsa parece que acaba de comprar algo en algún comercio algún ultramarino un mom and pops que diríamos de aquí porque lo que quiere que lleva lo que quiera que lleva dentro de la bolsa primero está goteando algo que parece sangre y segundo está envuelto en papel de periódico así que no estamos hablando de nada de gran superficie y ella va caminando hasta que ve que una figura de autoridad vamos a decirle del alto y obviamente pues se para dice ¿sí? ¿sí? ¿perdone? ¿ha pasado algo? perdóneme señora solo es una pequeña pregunta le enseño el papel donde tengo apuntado la dirección ¿sabe dónde está esta dirección? si no nos sale en el gps Abbott Street eso eso creo que era parte de la ciudad colonial creo que eso se abandonó hace mucho tiempo ¿pero sabe dónde está más o menos o aproximado? tiene que estar donde las crecidas tiene que estar en la zona de los acantilados pero no va a encontrar nadie allí si está buscando a alguien se habrá mudado hace mucho tiempo fácilmente no sé 50 años es solo para ver la zona no se preocupe muchísimas gracias ¿puedo tirar algo para saber si ha mentido simplemente por por hacer labor de policía ¿tú me entiendes? puedes hacerlo sí en este caso tirarías el ojo porque se supone que estás intentando percibir esto con una tirada de inteligencia vale 3 de 10 inteligencia y el ojo ¿cómo? el ojo de el ojo de la fecha vale sí 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 a ver 9 vale ¿dónde está el ojo? ah detective tengo tengo un 3 sí ah es verdad aquí son 3 12 más lo que tengas en inteligencia ha dicho 3 3 bueno a ver porque ha sacado una buena tirada te has inspirado hoy vamos a decir y sí efectivamente pues parece vamos a decir que dice la verdad hace mucho mucho tiempo que nadie ve por esa zona vale pues ya le digo perdone y me doy y me meto en el coche antes de eso me gustaría como soy una persona muy atenta a los detalles quería saber si este coche de policía es un coche de de patrulla de agentes para transportar a 5 agentes o es un coche para transportar a deteridos es decir los que están separados por metacrilato entiendo que no porque hemos estado hablando con el combi no 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 está separado vale entonces entiendo que yo podría acceder al maletero desde el éxito trasero haciendo clic clic abriéndolo un poquito y haciendo así como que estoy mirando para atrás mis cojones estoy metiendo la mano para intentar llegar a las bolsas yo no estoy así que con una tirada con una tirada de subterfugio si quieres pasar extremadamente desapercibida si no habría problema ninguno los 3D las reflejos y el subterfugio yo yo creo que no me doy cuenta yo estoy atento a la señora yo creo que no me he dado cuenta de que está intentando mirar a ver que hay ahí ¿dónde está el padre? porque si no ha salido del coche vas a tener que dar alguna explicación no no el coche vino el padre vino conmigo me estuvo preguntando por las chapas y todo sí le estoy dando las chapas sobre sus chapas yo estaba sola en ese caso sí si estaba sola adelante ¿qué tuvo que sacar? tírame tírame para ver la dificultad y en caso de que pases de 15 pues los demás no van a tener derecho a tirar porque están a otra cosa en caso de que saques menos de un 15 un 12 un 10 ahí ya la cosa cambia ¡oh! tenemos un 2 muy mala pero vamos tengo igualmente los puntos dramáticos están ahí si tienes algún hito que tenga que ver con una con bueno a ver tú se supone que movías cosas de extraperlo ¿no? así que tengo 10 de todas formas sí voy a gastarme un punto de hito perfectísimo ¿quieres quedarte con ese 5 por si acaso saliese otro para doblarlo o prefieres tirar los 3 dados otra vez? te quiero hacer ambas cosas me quedo con el 5 y tiro 2 perfecto vamos allá vale vale perfecto toma madre de dios madre de dios crítico absoluto nos enteramos y si estás metiendo la mano en mi mochila lo que ves es una máscara que todavía no había sacado ¿quieres verla? pues yo quiero verlo todo pues joder pues hostia puta hasta los de con esto el campo pero tienes pero tienes 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 el equipo ya de gilipollas Jotel como es posible como fue Halloween lo compré para esto precisamente muy bien vale pues lo que mi intención y ahora ya pues más todavía es sacar de mi alforja una ganzúa abrir la la mochila de armas que tiene el compañero para tantear metiendo las manos y saber qué armamento hay disponible nada más solamente hay una pistola pero es mucha mucha no no se habla habla de lo mía habla de mis armas quiero saber qué capacitado está pero después lo que voy a hacer yo es sacar las mías sacar dos pistolas y colocarlas por el coche debajo del asiento del piloto y del copiloto y una granada con un sistema de gatillo y sedal para colocarla debajo del asiento del copiloto para que solo tenga que tirar del hilillo y sepa que en 5 segundos el coche vuela por los aires ok joder joder eso se queda ahí instalado en plan me he dejado se me han desatado mis cordones tácticos ¿no? para 29 milímetros con cargadores y balas la escopeta con cartuchos una taser y probablemente una granada de humo o algo de esto para una incursión vale pues le voy a le voy a gastar una broma tiene dos pistolas diferentes ¿no? dos pistolas más la que lleva él encima siempre vale pues como creo que me da ¿no? con el criticazo de la hostia voy a ponerle le voy a quitar los seguros a todas las armas voy a hacer la voy a tantear le quito el seguro y voy a cambiar los cargadores tiene pistola la otra una tontería pero seguro pero son las mismas ¿eh? si lo haces en mi mochila cuidado porque mi pistola no tiene sube por supuesto por supuesto que no eso es para pussies eso es para gays eso es para un alfa male muy bien y ya está ahí no pasa nada vale lo cierras y ya está todo está todo está todo está bien todavía todavía lo tienes sin duda así que pues nada con este 30 vamos a decir no hay nada que los otros puedan hacer para enterarse de lo que estás haciendo especialmente estando distraídos podéis volver otra vez al coche y podéis intentar subir hacia la parte alta de Kingsport donde se supone que están los anticos barrancos vais a ver en caso de que lo hagáis simplemente mirando hacia la zona donde subís que la carretera deja de estar asfaltada y se convierte ya en un camino de tierra probablemente sean los típicos caminos de los que de tanto en tanto sube alguien en caso de que tenga algún terreno por ahí quizá los restos de alguna antigua casa algo de almacenamiento pero es un poco como cuando estás cogiendo el coche o estás cogiendo el tren y estás yendo yo qué sé desde Madrid a la mancha la del norte o la del sur y ves una casa perdida en mitad de ningún sitio y dices esa casa ¿qué historia tiene esa casa? pues no lo sé pero ahí está así que va a ser un poquito similar en caso de que queráis subir o subir hacia hacia esa zona o queréis seguir preguntando a gente si ya tengo la dirección yo voy hacia donde tengo que ir muy bien supongo que el resto le acompañan imagínense bajan os montáis todos en el coche y tiráis hacia la parte de arriba como he dicho el camino pasa a ser un camino de tierra un camino de piedras y el coche empieza a temblar algo que ahora desde nuestra perspectiva hitchconiana parece como que da lugar a una escena un poquito más tensa de lo que era antes pero no pasa nada porque la granada como buena granada táctica que es está bien amarrada al sitio así que quiero pensar que no es tan fácil que se le caiga la anillita como pasar por un por un camino de tierra quiero pensar a medida que vais subiendo por este camino os vais encontrando lo que parece ser el antiguo kingsford esto de aquí son todo casas coloniales estamos hablando de casas que pueden haberse construido en el siglo 16 17 o incluso en el 18 las más modernas pero la mayoría de ellas están hechas una mierda esta especie de antigua comunidad lo poco que nos ha comido la naturaleza y la erosión de vivir tan cerca del mar veis que parecen estar de forma concéntrica en torno a una antigua iglesia o al menos los cimientos de la misma es una de estas antiguas iglesias protestantes una misión está hecha de madera y como podéis imaginaros la madera está tremendamente podrida y probablemente acercaros y toquetear algo sea ir pidiendo gritos que lo poco que queda de la estructura se caiga aquí de todas formas veis a jóvenes veis a gente que está caminando haciéndose una ruta gente que está haciendo vídeos quizá veis a alguien en plan hoy vamos a entrar en una casa encantada alguno de estos una de estas de estas figuras que un Logan Paul que están ahí popeando en algunos de los vídeos que tanto en tanto ve O'Connor y pues bueno a pesar de que habéis salido de la ciudad no estamos hablando de algo que sea que esté extremadamente alejado simplemente aquí pues no hay nada que ver más que lo que veis aquí habría que hacer una tirada de orientación si queremos saber más o menos por dónde estaría la calle o la dirección en la que estamos con una tirada en la que todos estéis investigando un poquito a lo mejor aquí con una tirada de la revista y de inteligencia sería suficiente para encontrar quizá un antiguo mapa de la ciudad o algo así para poder orientaros sería un poquito más fácil pero en caso de que no pues vais a tener que hacer una tirada de percepción con inteligencia tirando bastante difícil si no os apoyáis en nada más así que aquí ya un poco como vosotros queráis la orientación para qué es exactamente para saber dónde estamos con respecto a qué no tendrán números no la casa claro dónde estáis respecto a la antigua ciudad para pues orientaros de dónde está la mansión que estoy buscando porque a pesar de que hay mucha casa victoriana es un poquito complicado buscar los carteles de las calles cuando no hay carteles de calles yo tiro de conocimiento de mapas perfectísimo pues puedes hacer una tirada de tu profesión al fin y al cabo has tenido que orientarte con muchos mapas antiguos y además de esto puedes usar inteligencia además tengo un reloj táctico que tiene una brujolita chiquitita entonces claro con eso ya vamos ya lo tenemos todo hecho yo a la de policía de calle valdría aquí a lo mejor policía de calle serviría también tienes un 6 cuánto tienes inteligencia tengo un 7 policía de calle 4 serían 10 y militar otros 5 entonces el total pasa de 15 es 15 justo 15 justo frigo podría valerse de un mapa que parece que ha encontrado Janine y con este mapa quizás sea un poquito más fácil orientarse así que con el policía de calle junto con tu inteligencia y esto puedes hacerlo es una invocación de hito gratuita así que te puedes quedar con el resultado más alto que tengas en los 3 dados y sumarlo a tus características y debería ser suficientemente fácil encontrar la zona donde está ¿yo o... tú tú vale Janine simplemente te echa un cable pasándote el móvil pues mira la más alta has dicho la más alta efectivamente podemos quedarnos con ese tremendísimo 10 empiezas a encontrar la calle encuentras Abbott Street y cuando la encuentras dices vale perfecto solamente hay que seguir aquí el número de casas y llegaremos a la casa número 33 mansión 30 31 32 y la 33 no está pero el camino sigue el camino sigue bastante sigue hasta más allá del barranco más allá de lo que puedes ver ahora mismo probablemente unos 5 minutos en coche si quieres seguir por esta misma calle a ver si estuviese si apareciese la 33 si he contado 31 32 y no lo he contado pero sigue el camino hay que seguir pues en este caso sigues cuando sigues es extraño parece como si el ambiente se estuviese crispando a medida que os vais metiendo en la boca del lobo parece como que va a haber tormenta hay alguna nube extraña y empieza a chisporrotear es lo que os despierta un poco os afina los sentidos en ese golpe de la lluvia cayendo contra el capó contra el metal y contra el cristal y cuando vais avanzando empecéis a ver gente gente a lo lejos gente que está pues igual paseando como la gente que os habéis encontrado antes que estaba haciendo una ruta por la esta un poco parecido esta gente lleva unos unos capotes llevan se están tapando la cara se están tapando la espalda y van un poco pues preparados para para la lluvia que parece que se viene y todos están caminando vamos a decir hacia una casa grande una mansión que parece estar menos desvijada que las demás que puedes ver al final de este barranco puede que si esta sigue siendo la calle hasta que llegas hasta el final esa sea la número 33 parece que hemos llegado y no somos los únicos y esto no me da buena espina oye janin bueno se supone que sí que se puede acceder desde ahí detrás sin problema al maletero me refiero no 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 ha sido sabes maestro de llaves para abrirlo sino que puede pasarme la mochila me refiero pedirle la mochila la mochila la has metido tú ahí dentro la tienes ahí sí pero que puede acceder que se supone que si da para atrás es que es para adelante la parte del medio vale oye janin pásame mi mochila la de las chapas mi mochila la de las chapas pásamela janin no no le hagas caso pásamela pásamela tu jefe dice que no ok quita la pistola si quieres pásamela con pistola sin pistola esto pregunto la pistola que yo recuerdo la tenías tú si dices que está en esa mochila también está en la mochila está en la mochila la la pues cojo y vemos como unos cultistas decías ¿no? veis gente que está con un chubasquero caminando por aquí vuestros personajes verían un chubasquero chubasquero de los blancos rollo el de hit es un chubasquero de pescador es un chubasquero un chubasquero marrón vamos a decir vale pues directamente te pregunto Walt ¿dejo la pistola o la llevo? la pistola vamos a dejar la pistola joder miro así miro así un poquito de reojo para atrás igual que las tuyas ¿verdad? pero para que tantas pistolas ¿qué vais a hacer? que os van a atacar literalmente el padre tiene razón no ha pasado absolutamente nada no ha pasado nada las personas caminando por la calle vuelvo a abrir vuelvo a abrir el este el joder no sabe el nombre el la parte de adelante la parte de adelante meto la pistola pero me llevo la mochila conmigo la vamos la puta máscara la llevo la mochila yo quiero saber cuánta gente hay y quiero saber si el chubasquero es igual en todos eso sí sería inquietante los chubasqueros son cada uno un poco de su padre y de su madre pero sí que parece que tienen un poco el mismo corte como si fuesen algo no un uniforme pero sí hubiese una línea de código de uniforme rollo tienes que venir con colores que no sean llamativos y pantalones de trabajo vamos a decir esto no significa que el equipo entero vaya a venir exactamente igual como si fuesen camareros pero sí que hay como una línea similar un corte similar en todos los que vais viendo y las personas a pesar de que parecen civiles sí que te llama la atención que a pesar de poder contar fácilmente unos 15 20 no llevan ningún tipo de mochila bastones brujelas tácticas una bolsa una riñonera para ¿es variado? ¿todo hombres? ¿hay hombres y mujeres? ¿hay algún niño? ¿hay algún anciano? los ves de espaldas así que no sabrías decir todavía no has mirado la cara ¿y cómo de lejos está cómo de lejos está el mar bueno el mar donde pesquen? el mar está muy cerca si te tiras de un barranco de bastante altura claro que estábamos en un precipicio claro vale 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 un acantilado a ver todos en este coche entendemos que esta gente no está aquí porque si verdad no están buscando putas setas ¿estamos de acuerdo? me gustaría que lo estuvieran haciendo la verdad pero no evidentemente algo está pasando aquí vale pues cuando quieras jefe das la orden de que tengamos nuestras armas disponibles no vaya a ser que ellos si tengan las ollas cuando paremos el coche si te parece ¿por qué? el resto no podemos armarnos antes de que tu puto pares el coche preferiría que no te armes con algo que no haya visto yo por lo menos no sé si te has dado cuenta pero no he revisado tus cosas porque no era de mi incumbencia tampoco he revisado a toda esta gente que está afuera joder que para poder ascender y ser capitán general tienes que sobrevivir pero tú estás en mi coche no ellos ni de agua en mi puta vida vale gracias me he hecho un pitillo me voy acercando voy acercando un poquito hacia la casa un poquito más pero muy despacio como a 20 por hora como mucho kilómetros no millas quetzal tírame los dados por favor ok ¿cuáles? 3 de 10 3 de 10 3 de 10 muy bien ahí van los 3 de 10 oh vaya mierda tienes un 5 un 5 es más que suficiente quetzal tú no ves ninguna casa perdón tú o sea él cuando ha dicho voy a acercarme a la casa o voy a seguir acercándome a la casa tú no ves ninguna casa ves no sabrías describirlo es como una especie de luces del norte al fondo del barranco luces como como una aurora boreal un fuego fatuo sí quizá quizá un fuego de santón para ti pero sí está ahí está al final creo que te equivocas eso no es una casa eso solo son una serie de luces ¿qué dice padre? te has puesto las gafas tengo una vista perfecta no necesito gafas la casa y mi vista no no es perfecta pero no hay una casa ahí empiezo a parar el coche miro para atrás padre está bien hazme una tirada Sirio estoy perfectamente seguro de lo que estoy viendo y yo no veo hay una casa y usted señor agente es el sabe agente son 5 y 7 son 12 tú también lo ves el que ve las luces tú también ves las luces ves las luces están como moviéndose como si fuese una especie de fuego extraño yo tampoco veo una casa ahí pero vamos a ver qué está pasando pero no veis la casa al final del camino o sea mirad lo que veo una casa hazme una tirada Potem supongo que sí a ver ahí te van hostia un 3 tú no ves nada ni la casa ni nada tú ves la casa ves la casa efectivamente hay una casa al final hay una casa desvencijada está al borde del barranco pero si hay una casa no hay ninguna casa vamos a ver vamos a ver me estoy volviendo loco os estáis volviendo loco vosotros te digo lo que veo el fenómeno de los fuegos fatuos que existe y es natural pero no hay nada común y menos en este clima oye Walt creo que nos están tomando el pelo y que han querido venir con nosotros aquí para cojones decir le doy un golpe al asiento es para que se calle y tengo esta sensación de y las anillitas se han caído un poquitito señorita creo que nos están timando creo que nos quieren mira yo te digo lo que veo no digo que lo que tú veas no sea cierto te digo lo que estoy viendo yo pero como vas a ver ninguna casa vale pero entonces que ves luces pero como que luces tú anoche le diste al como en los cementerios algo un poco más grande me metí en la boca no veo como una hoguera tras una densa niebla pero que es una casa una casa hazme una tirada cuando dices lo de que es una casa Uzi digo Uzi perdón hay que hay que hay que toma joder cuando giras y dices es una casa joder es que es un crítico cuando te giras y dices una casa es una casa te giras y por un momento como si fuese un glitch una interferencia ves como un agujero vamos a decir dentro de un barranco por el que podrías acceder y ves una pira de fuego que parece que está uniendo la tierra con el mismo cielo y te quedas flipando un momento y no sé si piensas es una casa y vuelves otra vez a ver una casa o no lo piensas y sigues viendo lo que estás viendo no lo sé no 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 que cojones me empiezo a hacer así como para quitarme el cinturón y me lo quito y abro la puerta y me caigo al suelo o sea me tiro al suelo directamente hacia afuera ¿el coche en marcha? no 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 que he parado cuando estaba hablando un chico estaba mirando para atrás mientras conducía yo qué sé digo estoy en el suelo mirando así como echándome para atrás cuando paras el coche cuando paras el coche antes de o sea cuando vas a a girarte tu personaje se gira y ve a una de estas figuras al otro lado al otro lado de la ventana la figura ves como que con los los dedos te toca en la ventana ves lo que parece ser un hombre es un hombre cincuenta y tanto sesenta años tiene una cara un poco extraña una expresión como que te está mirando a ti pero está mirando también como más allá simplemente como a la zona donde estás tú no termina de enfocarte y le ves que con la capucha puesta los guantes de cuero y tal te toca en el cristal ya he dicho lo de que cojones eso sí eso lo has dicho sí entonces literalmente llevo la mano directamente a la pistola la saco y la apunto cuando haces eso ves como levanta las manos y cuando levanta las manos tiene algo que parece un libro una carpeta y tiene algo cerrado en el puño cuando levanta la otra mano el captador de esos aléjese del coche se echa un poco hacia atrás y abro la puerta despacito digo desea la vuelta se da la vuelta póngase de rodillas se pone de rodillas ya no le pegas el tiro en la nuca se lo pego yo no se lo pegamos tiro en la nuca creo que te has puesto un poco nervioso Walter cállate intento quitarle las cosas que tenga en la mano en las dos le quita las cosas que tiene en la mano en una mano esta especie de carpeta que tiene tiene una tapa pero cuando levantas la tapa ves que es una pizarra es un pizarrón como el que tendría un estudiante o un profesor un pizarrón chiquitito y en la otra mano tiene una tiza cuando la coges ves como el agua vamos a decir disuelve un poco del polvo de tiza y te cae por las manos y ves pues un poco el pigmento blanco que cae digo Janine ayúdame es un placer abro la puerta escupo el cigarro ahí se puede ver mi bota pisando el barro mientras salgo rodeo el coche para ponerme donde está el mi amigo Walter y te pasó todo lo que tenía en la mano para que lo mires tú mientras yo la apunto sin quitarle el ojo vale para mí la primera sensación es este tío que es un hombre adulto fuerte que está de rodillas tiene una buena espalda así sí pues le doy un empujón con la pierna ya para que coma suelo está a ver puedes hacerlo pero Walter está en medio vas a yo le estoy apuntando si te vas a poner en medio yo no estoy haciéndolo rápido tranquilamente entre el que está de rodillas igual te pongo la mano para que no pases y te doy las cosas yo según veo eso bajo la abro la puerta bajo y digo ¡eh! ¿qué estáis haciendo? Nathaniel todavía ve una ve una ve la calle ve la mansión 33 la mansión de la calle 33 ¿qué estáis haciendo? y te digo a ti Walter te digo ni que fuera inserte etnia Nate cállate examino las cosas no le dejo de mirar porque ahora yo me he dado cuenta de que yo veo lo mismo que ellos pero Nate no así que confío más en ella que en el otro una pregunta links al sacar un 10 tiene aspecto temporal vas a jugar los aspectos temporales podría tener un aspecto temporal pero el aspecto temporal ahora mismo es como que se está quebrando su realidad pero está tan on point vamos a decir que no le va a costar no le va a costar ninguna tirada de entereza así que los puntos de cordura se le mantienen voy a examinar las cosas a ver qué es lo que trae este tipo ves una una pizarra la pizarra se puede se puede tapar con una tapita que tiene cuando lo cierra parece como si fuese como si llevas una caja de madera pequeñita o un portafolios de madera pequeñito y luego el otro lado ya te digo es tiza es una una pieza de tiza que ahora que lo tienes en las manos es piedra de tiza ni siquiera es una tiza como la que puedas comprar en el en la tienda de la esquina para poder tal es una piedra con la que puede escribir pero es una piedra de tiza eh amigo ¿esto qué es? Potem Nathaniel escucha como el el hombre está muy asustado y cuando está muy asustado parece como que que lloriquea solloza está a lo mejor temblando un poco le ves y tiene una auténtica expresión de miedo de horror le tiene le tiene miedo al policía y todo a mí esto esto me está empezando a molestar tú no escuchas llorar tú no escuchas llorar tú le has tú has visto como se ha se ha se ha quedado tranquilo pero está hierático total hago así digo padre ángelo no vas a hacer nada y y digo ¿pero qué coño hacéis al pobre viejo? yo me acerco también digo también simplemente no no digo nada simplemente así ¿qué coño hacéis al pobre viejo? está el pobre me acerco me acerco me agacho qué coño no, no, no no te vas a acercar pongo las manos así me agacho y ¿qué oigo? simplemente está sollozando no ha dicho nada simplemente está sollozando está llorando el pobre hombre y no ha hecho nada ¿qué va a estar llorando? vosotros no lo escucháis llorar vosotros le veis que está quietísimo le doy una patada me cago en la puta le doy una patada una patada es un puntapié si está de rodillas le doy ¿sabéis estos estos rodillazos que se pegaban a veces en el muslo que dices madre de dios como duro vale le doy un bocadillo de atún que se llamaba ahí está en un punto de dolor de estos de no, yo no he torturado a la patada le doy una patada de cojones le digo ¿qué es esto amigo? ¿para qué vale? cuando hace eso Nazaniel escucha los demás no lo escucháis no lo escucháis soy ozar ni lo escucháis nada cuando se gira cuando se gira y se queda mirando al resto tú ves en su cara una expresión de horror una expresión de miedo de verdad alguien que lo está pasando mal que teme por su vida quizá incluso despierta algo de la empatía si es que a Nazaniel todavía le queda le queda algo de eso algo le queda es decir se ha tragado muchos bulos pero una situación así reacciona pues como una persona más o menos normal voy a pedir a los demás que me hagan una tirada de percepción con inteligencia ahora que se ha dado la vuelta y que le está le está interrogando Janin ¿percepción y qué? me has dicho percepción e inteligencia oh dios mío ¿dónde está percepción? eso es el ojo ¿dónde están las fichas? ah vale en el discord están pingeados ah vale ¿cuad? pingeados si te vas a la chincheta de arriba al lado de la webcam en el discord vas a ver una chinchetita y en la chinchetita tienes ahí el resumen que nos pasó sirio y pone c potem c sirio c quetzal ahí tienes tu picha ok ok yo 15 17 por aquí 15, 17 ¿te has dicho que tenía que sumar? tienes que coger el ojo y la inteligencia 16 inteligencia 4 el ojo 4 entonces son 8 y la tirada intermedia y la tirada intermedia que es un 6 que es un 6 a ti te llama mucho la atención quetzal a Angelo le llama mucho la atención como no ha cambiado la cara como sigue como mirándoos como si pues eso como si no estuviese reaccionando a esto que a esto que le está ocurriendo ya te digo parece un parece un un cristo un pantocrato románico o sea está mirando no le cambia nada la expresión y mira hacia hacia el resto pero Janine Janine y Walter empecéis a pensar que este señor tiene una máscara puesta una máscara muy realista pero cuando se da la vuelta y le veis dices este tío lleva una máscara o lleva o maquillaje o una prótesis este tío tiene algo yo lo veo llorando ¿no? un señor llorando tú le ves sollozando sí vale sollozando pero sin expresión o sea soy el sollozo pero no se ven las lágrimas no Nathaniel Nathaniel sí Nathaniel le escucha le ve como lloriqueando y le escucha la esta oigo un viejo del que están abusando un policía y una meides llorar tú lo ves sin cambiar y nosotros nos hemos dado cuenta o parece ser que llevan algo quítate esa puta máscara quítate la máscara Janine pero pero que quites la máscara Janine que te quites la máscara Janine acércate Janine hazme el favor me acerco acércate te digo yo no voy a parar de apuntar en ningún momento pero estáis puto loco que coño estáis haciendo te quieres callar abre el maletero trae mi bolsa Potem a ti te sollozo un poco y después de sollezarte un poco ves como señala a la a la pizarra que le a la pizarra y la tiza que que tenía que tenía Janine rollo como que te que te que te implora vamos a decir que se lo acerques yo le quito la máscara vale saca mis cosas saca mis cosas del maletero voy a por tus cosas voy a por tus cosas no tú no Janine yo saca mis cosas del maletero intento quitarle intento quitarle a Janine la era la excusa que iba a utilizar para moverme rápido y sí sí tú ya es toma y vaya al maletero a por a por las a por las mochilas a me has dado a mí la la esta sí vale ¿qué veo? en la pizarra nada ves una pizarra y ves una tiza vale digo ni se te ocurra acercarte a él vale 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 pero quédate mantente separado de todo esto abro el maletero yo bueno sabes lo que es Walter el valle inquietante tienes puta idea de lo que es las bolsas es una sensación muy jodida que tenemos las personas cuando los putos robots se parecen mucho a las personas pero sabemos que no lo son y sabes que significa la verdad es que es muy parecido sí significa que hay algún tipo de aprendizaje evolutivo que ocurrió en la humanidad hace mucho tiempo y que los enseñó a tener miedo de cosas que se parecían a personas pero no lo era pero que es un puto viejo mis cojones son viejos señor tumbe ese boca abajo y ponga las manos en la espalda mientras vas acercando las cosas supongo sí yo me quedo al margen intento intento volver a mirar esa cara que que Janine asegura que no es no es realmente humana te has quedado te has quedado con un 14 en el momento en el que te han dado el dato me da un escalofrío comprobar que efectivamente esa cara parece pegada encima del cráneo y y y enseguida me pongo en modo desconfianza y de pronto toda esa brutalidad policial ya no me parece tan mal no me parece tan mal cuando tengo miedo brutalidad policial si no le he pegado la niña ha sido no es policial estoy sacando la arma bueno policial militar tú sabes todo eso son los fascistas al final yo me doy para atrás y abro la 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 pizarra a ver que dice el viejo digo ¿querías esto? sí le he puesto boca abajo ahora mismo no sé si yo si te va a pues me agacho sí no voy a dejar que te acerques o sea literalmente si te acercas te voy a dar con la culata de la pistola vale pues me doy un poco más para atrás me agacho y abro y digo ¿qué buscas en esto? el hombre simplemente como que te mira y mira la pizarra y sigue como sellozando un poco y le ves como si como si abriese la boca y quisiese hablar pero no puede entonces y sigue mirando la pizarra le arranco la puta máscara o sea le arranco pero espérate y tráeme mis cosas primero antes de hacer nada cojones te las tira al suelo las cosas ya si fue en maletero y vuelto toma toma tu mochila empiezo le saco una pistola sin dejar de apuntarle te la doy a ti digo apúntale todo el rato la cojo y ahora me empiezo a preparar me pongo mis cinturones con las dos armas el taser me pongo la escopeta detrás con el chaleco ¿qué cojones haces con un taser? dejo de claro soy policía ¿qué voy a llevar? ¿un taser? ¿has traído un taser? sí ¿y qué más? ¿espa de pimienta tienes también por si acaso? no tengo una granada de humo si te vale cago mi vida ¿qué pasa Janin? ¿necesitas municio letal para todo? ¿no te basta con tu cubotán? bueno casi todo sí estoy más cómoda con ella sí mucho más eh Nazanil Nazanil si si en algún momento querías darle la la pizarra para que se expresase en el momento en el que en el que se han puesto a discutir se estaban enganchando las pistolas y tal podría haber sido se la se la se la paso por el suelo la deslizando y y me levanto me levanto como que no quiero la cosa me he asustado pues vuestra discusión vamos a decir la discusión de de Walter y de y de Janin se ve interrumpida por un sonido muy característico de alguien que escribe algo en en la pizarra sigue cayendo sigue chisporoteando ese mensaje parece como que se va desdibujando un poco pero sigue estando sigue estando visible yo estoy atento supongo que que lo podré leer ¿no? tú lo puedes leer sí y básicamente pues ha escrito en en inglés con eh una letra vamos a decir eh bastante buena para alguien que tiene las manos atadas o que le están reduciendo y tiene un mensaje que es eh Jessica os está esperando se llamaba Jessica la actriz por si es que ya puedan saberlo yo sí se llamaba Jessica la ex de tal chicos 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 mira eso se llamaba Linda se llamaba Linda mmm vale no lo sé yo ya ni me acuerdo no la ex no la actriz aquella que ha desaparecido ¿no? la actriz es la actriz es sí es Liliana es la actriz Jessica es la la ex la ex novia la que no se sabía todavía se había matado o no pero estaba desaparecida vale perdón vale vale chicos 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 la la pizarra la pizarra ¿se puede saber por qué tiene la pizarra? ¿y por qué cojones sabe? ¡le el puto mensaje! ¿qué con importa la pizarra? ¿le puedo quitar la máscara? sí adelante gracias pero ¿qué máscara? joder esta máscara le quito la máscara intenta arrancarla ¿sabes cuál pescado que metes dedo en branquia? pues sí esto se ha quitado espera antes de nada yo cuando veo que le está metiendo los dedos ¿qué estoy viendo? ¿qué impresión tengo yo? ¿estoy no arrancar la piel? la impresión de Janine es que tiene algo encima de la cara que está muy 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 bien pegado pero tiene la sensación de que si tira lo suficientemente fuerte eso se va a quitar pero desde la perspectiva de Nathaniel está intentando desollar a una persona vale pues directamente cojo de la mochila me quito me quito la esta me pongo la máscara y digo ¡quieto! policía ni se te ocurra hacer esa mierda no toques no toques joder no toques ese ¿cómo lo ve? no lo desoyes no lo desoyes ¿cómo lo ve Angelo? Angelo pues ve como Janine se ha tirado de forma quizás demasiado agresiva a alguien que probablemente tenga una máscara tú no estás segura con el dato que te han dicho de tiene una máscara como ha sacado un 14 que se ha quedado muy cerca del 15 y dices pues sí que es verdad que podría ser una máscara pero a lo mejor es un señor viejo que simplemente tiene la cara muy gomosa intento caminar al redneck te digo tranquilo es una máscara y si no es una máscara será un lifting perfecto quiere desoyar vivo joder Nate ¿qué haces con la pistola? ¿para qué sacas la pistola ahora? no quiero que arranque la cara a ese señor ¿cómo le va a arrancar la cara con las manos? tú estás tonto es una máscara que lleva una máscara puesta yo ya se la arrancaba estamos hablando aquí de la Janine tirando fuente de algo no da tiempo a tanta palabra joder te estaba a punto lo estimaba que estarías mirando escucháis escucháis el sonido escucháis el sonido de algo como si fuese una bestia grande mientras estáis discutiendo apuntando tirando tal cual algo sobrevuela vuestra zona como si os hubiese pasado por encima un cóndor algo muy grande algo que no puede volar por estas zonas se pasa por encima para cuando os giráis ya parece como que se ha ido y lo perdéis en la niebla en la lluvia y escucháis como un aullido de una bestia extraña que parece como que avanza hacia la zona donde están estas luces extrañas pero se ve has visto como una sombra extraña como unas alas muy grandes yendo hacia otro sitio yo he oído de eso también o yo estoy todavía en mi mundo lo has oído lo has oído has escuchado algo sobrevolando tú no ves nada pero has visto algo sobrevolando en caso de que os preguntéis os digo con todo el tiempo que pasa en el seminario eso no era un ángel yo como soy táctica no me giro yo ruedo y yo me subo la máscara como ahora y viro con una expresión de oler un pedo ¿te sientes a la polsa? a punto con el arma al cielo ¿qué coño ha sido eso? eso ha pasado muy cerca otra vez ¿qué cojones? pero que le quites la pizarra y veis que en la pizarra pone llegamos tarde ¿pero le ha arrancado la máscara ya? ¿al tío este? la máscara digamos no sé o sea está el tío está escribiendo la pizarra mientras le arranca en la cara la pizarra se escribe sola como un poltergeist el tío se ha levantado y está escribiendo en la pizarra y enseñándoos el mensaje la máscara la máscara tenía que habersela arrancado pero sería una prueba de fuerza sería difícil porque está muy bien pegada y en el momento en el que ha escuchado el uff pasa por encima ha hecho un rodaje táctico así que ha estimado que ha rodado y ha agarrado el arma no se ha llevado tiene la cara que ha ido colgando ahí no pero la tiene la tiene la tiene un poquito más un poquito más descolocada que antes el hijo no el padre ok ¿y eso que ve Nate entonces? si la tiene un poco más descolocada pues sería como como si tuvieses como si tuvieses los mofletes enganchados como si tuviesen hecho un trabajo de botox bastante difícil voy a pasar la imagen de como se vería eso a ver si la quieres compartir pero a ver pero yo si veo eso hay una película donde está eso yo estimo que si oigo el de hopper de bichos dando vueltas por ahí y veo a alguien con la cara así hopper de bichos tras intentar algo vereno o sigo o sigo enajenado sigo viendo un viejo vuelvo otra vez vuelvo otra vez a tirarme los dados vale vale esta vez esta vez invocación gratuita te quedas con los dobles te quedas con el más alto si no hay ningún doble y le sigues sumando a tu voluntad toma lince te lo pongo a mi 4 y 4 así que te quedas con un 8 ¿qué voluntad tienes? ¿voluntad cualera? en las fichas que estás fichando en el control en la parte de arriba las características principales está fuerza resistencia inteligencia voluntad lince en el filo 5 tengo te dejo una imagen en el chat por si quieres acojonar a la gente me la tienes que pasar por discord por discord vale pues la deja aquí en waterdip por si quieres utilizar esta imagen total ya que me vi la peli es muy buena por cierto ahí la tienes que guapa es si si de este palo podríamos decir escríbeme luego que peli es que tengo profesor de vano cronenberg vale al final ¿cuánto es? si quieres usar esta imagen horrorosa 5 y 8 sonrecen sonrecen tú empiezas a escuchar como el hombre se calla pero no es como alguien que está sollozando y calla es como que si siguiese sollozando pero le hicieses un fade out ¿sabes? entonces sigue y se va va desapareciendo el sonido como si no estuviese interrumpido y la cara la veo tal cual lo que decíamos así movida sin más ahora empiezas a verle los ojos como muy hundidos los ojos están casi rojos vamos a decir vuelve a pasar otra cosa que sobrevuela y esta vez ese algo vamos a decir se queda más cerca hay un poquito de niebla casi estáis como intentando atravesar este extraño velo entre lo que parece ser una duermevela de alguna pesadilla extraña y la realidad que estáis viviendo que estáis respirando y veis a algo muy grande una especie de reptil que se mueve mueve las las piernas en las que parece que puede proyectar y replegar unas alas extrañas con las que vuela o planea y básicamente veis como una cara alargada parece como que hace un ruido similar al xenomorfo de alien mientras a lo mejor unos 4 o 5 metros está por ahí rondando es más la sombra algo que veríais como por el rabillo del ojo algo en vuestro interior tiene mucha curiosidad pero de la misma forma esta especie de mecanismo de defensa ancestral del que estaba hablando antes Janet parece que también está haciendo lo suyo y no tenéis claro si queréis mirar o no ah no yo miro claro yo estoy un poco bloqueado porque yo ahora mismo empiezo a ver diferente al al viejo no oigo su puto ruido y estoy al otro estoy un poco bloqueado tengo la pistola en la mano yo también miro estos no si todos tenéis ganas de mirar un poco cuando estáis en el mismo bajo la misma no presión pero bajo la misma idea de puta niebla no veo nada parece como que la niebla se va disipando en el momento en el que estos pensamientos se sincronizan los unos con los otros desde un punto central de donde estáis parece como si esta niebla desapareciese veis las criaturas al otro lado veis la persona que os está mirando veis que estas luces ahora son un fuego que conecta el cielo con la tierra y básicamente veis esta imagen y la pizarra sigue diciendo nos están esperando yo guardo la pistola y saco la escopeta muy poli americano yo agarro el rosario y yo agarro el rosario y rezo y rezo y rezo y rezo el latín porque queda más solemne Janet digo Janet etc yo me bajo me bajo de nuevo la esta y voy así uy uy soy camarero tienes un poder especial de desaparecer mira 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 es como se llama esto en rol joder da igual no sigilo pero también da igual bueno Janine subterfugio subterfugio escuchas escuchas la voz de la voz de Harvey de repente parece como que estás como que tienes calor estás medio desdoblada le estás intentando calmar parece que está como llorando y él te te susurra algo dice no 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 sé no sé qué hacemos capitán dice algo sabe que estamos aquí creo que nos 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 observa me ha dicho cosas que solamente debería saber yo me ha enseñado me ha enseñado que 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 quizás que no pasa nada Harvey estamos aquí cumpliendo una misión te aparta te aparta las manos hace y cuando te aparta las manos ves que la zona donde le estabas agarrando para decir calma calma como si tuviese la la marca de tu mano por donde le estabas agarrando tiene como una quemadura en esa mano cuando te giras ves como si como si estuvieses sujetando hielo 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 seco en las manos está está saliendo el mismo vapor de las mismas esta vez parece como que te va hasta los antebrazos y notas vamos a decir como parte de ti parece que está conectada con ese fuego que está en el fondo de la en el fondo de la cueva vuelves otra vez a estar aquí el fuego el fuego que estás viendo está está diciéndote algo de lo que pasó hace tanto tiempo yo he imitado a walter pese a que esté por dentro turbulenta y he sacado mi fusil de asalto y me he equipado todo lo rápido que he podido no sé si habrá algún momento donde me haya parado por este esta visión este recuerdo este shock pero luego he vuelto a lo mío y son dos pistolas en la espalda y fusil táctico y al lado de walter walter está viendo como estas figuras estas esta especie de criaturas que veis ahí a lo lejos parece como que vuelan termina de planer un poco y caen al borde del barranco y cuando caen al borde del barranco el resto de figuras que van también con estos chubasqueros que van caminando y se van metiendo en esa especie de tornado de fuego amarillo que ¿cuánto tiene que tener? 10 metros de diámetro mientras se van metiendo ahí veis viendo como estas criaturas simplemente les dejan les dejan pasar son como testigos de la gente que va no se comportan de forma agresiva no les atacan no reaccionan a ellos simplemente están ahí casi como marcando el camino entraréis una puta locura no vamos a entrar vamos a quitarle la máscara a este y vamos a ver quién hay detrás la leche los reptilianos eran verdad que no son reptilianos y sí sí digo yo lo apunto al pecho me voy acercando al en teoría está en el suelo o dónde está el otro el señor este está como lo veis en la imagen está delante de vosotros ha tomado como un poquito de distancia y parece como que se está señalando hacia el fuego mientras os mantiene esa pizarrita y pone nos esperan llegamos tarde en caso de que borre los mensajes y vuelva a escribir sé siempre lo mismo nos esperan llegamos tarde no 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 voy a acercarme a él con la escopeta directamente apuntándole a la cabeza date la vuelta se va a dar la vuelta saco las esposas y se la pongo en una muñeca y le intento le intento esposar básicamente puedes hacerlo pero en el momento en el que ves que le pones la mano encima y le estás retorciendo el brazo como para hacerlo ves como una de las figuras que hay ahí al final se gira y se queda mirándote a ti pero como un resorte en el momento en el que ha notado esta agresividad que le has cogido le has girado y tal ahora notas como se gira y está orientando la cabeza hacia tu dirección porque te das cuenta de que no tiene ojos tiene un cuello largo 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 que termina en una boca que probablemente con esas fauces sería capaz de arrancarte la cabeza de un mordisco pero no tiene ojos al final ahora de todas formas esto es una de las cultistas que está al final más allá del tío que está agarrando no está hablando de los dragones esos raros ok vale yo estoy a punto de disparar si no estoy a nada en ese momento le pongo la mano en el hombro y le intento como sentar directamente así muy fuerte para ponerme como si fuera un trípode para apuntar justo yo no sé qué hacer yo me pongo a cruzar en latín paternostres queen caelis sanctifique en un momentum malbetian reing un tum fiat cura seat sicud caelis interra y le voy dando ahí yo yo también estoy apuntando con la máscara puesta por eso que si no desaparezco qué va a hacer janín walter digo y ves que cambio el dedo del gatillo al gatillo del lanzagranadas que está debajo del rifle táctico ha reaccionado cuando le he tocado tú estás viendo esa puta cosa ¿verdad? no la estoy viendo yo sola ¿verdad? la estoy viendo tan real como que la está y son muchos joder si tenéis razón no sé qué es eso joder no da igual pues cura ave maría gratia plena dominus teocum benedicta tuin mulia veres cura los frutos ventis tuiles us santa maría mater rei ora pro nobis pecavitus ¿qué? ¿lo ves o no lo ves? claro que lo veo pues deja de rezar me cago en la hostia ¿y qué coño quieres que haga? que dispare no lo sé no tienes conocimiento de esas cosas claro que no santa maría mater rei ora pro nobis pecavitus nunc et in ora mortis nos trae nunc et ora mortis nos trae amen pilló una de las otras pistolas y se la tiró directamente a los pies del cura la lanzó así para atrás ventrituis les us santa maría mater rei hazme una tirada hazme una tirada frigo porque si hagas doble uno va a disparar porque no tiene seguro puesto tú no lo sabes pero no tiene seguro puesto ahora pro nobis pecavitus nunc et in ora mortis nos trae solo una solo una no pasa nada oh sí tío puedes gastar un punto de drama puedes gastar un punto de drama si quieres el amastocito el amastocito el amastocito pone que repita los dos siete tira los dos siete y he rezado el rosario y los misterios gozosos ave maría gracias plena dominstecu benedicta tu et mulier musel 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 hay un día madre reina madre mía yo no puedo gastar esos puntos de drama ¿verdad? no solamente uno le arranco la máscara le arranco la puta máscara ya yo ahora no me opongo todo lo contrario pero cuando espérate que le tiro la pistola al hombre ¿qué hace? sales corriendo y cuando sales corriendo ¿la pistola? le tiro una pistola la tienes a un centímetro la agarro me la meto en el cinto y sigo rozando el rosario bueno por lo menos la tiene ¿veis como Janine se acerca al viejo este? le vas a quitar la máscara y hazme una tirada de entereza en este caso vamos a coger tu control de entereza y le vamos a coger la le vamos a coger la tirada intermedia dale 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 y ya estoy por los misterios luminosos 8 8 está bien un 8 eh tengo 7 tienes 7 pues llegas a llegas a 15 vale lo voy a dejar como llegas a 15 lo voy a dejar en la decisión del jugador no de Janine del jugador la idea si no pasabas este control de entereza es que por la situación en la que estás de tensión total ese sentido de supervivencia táctico se hubiese activado y que en el momento en el que le coges la quijada le clavas las manos y vas a tirar directamente le arrancas media cabeza y cuando le arrancas media cabeza lo arrancas como si hubieses partido en dos un pescado congelado o sea le dejas completamente congelado a la cabeza hasta que de un golpe le puedes tal o a lo mejor lo controlas y simplemente ves que le estás pasando muchísimo frío y te da tiempo como a replantearte si quieres seguir pasándole ese frío o no lo dejo a tu decisión sirio lo que le pasa a Janine porque era menos de un 15 más de un 15 pero como has sacado justo 15 lo que quieras yo veo que por ponernos bíblicos tal como Caín mató a Abel con una quijada pues yo voy a arrancar la quijada entera a este tío toda la mandíbula inferior le voy a hacer hacia arriba Janine no quiere por supuesto pero yo lo deseo muy profundamente entonces le meto los dedos agarro esa especie de doble piel de pellejillo rayo no sé muy bien si lo he cogido bien o no y cuando noto que me ofrece resistencia vosotros yo es que estaba encima apoyado así con el arma en el hombro del pavo o sea yo lo he visto aquí vosotros por un momento pensáis que esta cara era de verdad y que Janine acaba de arrancarle la mitad de la cara a alguien pero en el momento en el momento en el que le arranca eso veis simplemente como si la mitad de la cara se la hubiese arrancado y se la hubiese llevado la tiene ahora pegada en la mano y al otro lado queda el cuerpo inerte con la cabeza completamente congelada como si estuviese decenas de grados bajo cero que cae como un peso muerto al suelo y supongo que cuando cae pues parte de lo que está congelado cuando toca al suelo se resquebraja y va cayendo Janine ve a su ve la mano que tiene ves como tienes la mitad de la máscara la cara y parte de lo que había debajo pegado en la mano y ves como la parte desde la punta de tus dedos hasta más o menos llegar un poquito más de la muñeca se te ha quedado completamente negra como si estuviese presa del 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 permafrost como se dice en español la el necrosis la necrosis efectivamente la necrosis por el frío pero puedes seguir moviendo los dedos perfectamente no te duele absolutamente nada o sea te has dado cuenta porque te lo has visto pero de otro de otra forma puedo mover la mano bien la puedo mover efectivamente no sientes absolutamente nada las piernas también efectivamente pues le doy una pata va al típico cuando caiga del suelo con el rifle abro fuego ya yo estoy en plano jodido yo quería ver la cara has disparado al hombre lo que quedaba de él se conserva la cara se conserva la cara y yo quiero saber que había debajo de la máscara la cara ahora mismo está congelada pegada a la está congelada pegada a la parte de la cara que le ha arrancado en este caso cuando ha congelado en este caso en el momento en el que le ha tocado la cabeza a este señor mayor le ha congelado la cabeza rollo casi instantáneo y lo que ha hecho ha sido partir esa cabeza en dos pero claro ahora esa máscara está fundida con lo que quiera que tenga debajo por esta especie de frío tendríais que esperar descongelarla volver otra vez a tirar ahora mismo o sea que veo una calavera con ojos es lo que me estás diciendo y músculos semiarrancados semiarrancados podríamos decir sí pero qué coño has hecho pero yo en ese momento sabiendo lo que ha pasado antes quiero mirar a los bichos que hay detrás la acaba de arrancar media cabeza y la ha disparado yo estoy con él yo apunto también yo estoy mirando a los bichos que hay detrás vamos a decir uno de los que estabas mirando cuando estabas cuando estabas mirando hacia los tres que estaban ahí puestos como en fila ha salido volando y cuando te pones a buscarlo ves que os está rondando como por la parte de como por la parte de atrás y ahora voy a pedir a mis jugadores que tomen una que tomen una una decisión vamos a decir porque este bicho se pone a tu espalda cuando se pone a tu espalda vamos a decir empieza como a pues gruñir como con esa expresión y sigue estando como tranquilo simplemente como mirando hacia ese fuego que hay en mitad de todo mientras las últimas personas que están caminando hacia ahí se meten dentro de él y vais a tener que tomar una decisión salís de aquí a tiros o camináis y os metéis en el fuego pero esta criatura no va no va no va a aceptar vamos a decir más más pérdida de tiempo por su parte como de cerca está está a rango de escopeta si es lo que estás preguntando vale a rango de escopeta es cerca si se ha puesto tan cerca o sea está a rango de escopeta de verdad yo me voy a poner a rango a cubierto yo me voy a poner a cubierto y voy a intentar parecer lo menos existente posible lo cual gracias a mi capucha y a mi hábito puedo parecer un trozo un saco voy a intentar parecer un saco yo soy un saco me digo a mí mismo es el sac links yo ya veo que no hay una casa sino que hay luces ¿no? ahora lo ves si llevas un rato viendo todo vale vale supongo yo estoy enajenado yo ya no sé qué hacer estoy dando vueltas y gritando estoy yo ¿qué coño está pasando? el bicho este ¿cómo ha llegado atrás? ha volado ha volado os ha sobrevolado ha vuelto otra vez a girar mirando hacia la esta ha bajado y a la que ha bajado básicamente ahora pues estáis viendo cómo va hincando las hincando la articulación para ir bajo la tierra os mira hacia vosotros parece como que os está acercando para empujaros vamos a decir dentro de esa pira ancestral a la que se refería a la que se refería vuestro 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 viejo amigo el ah se me ha ido el Harvey esa pira ancestral ese fuego verde al que se refería Harvey lo veis ahí al final y veis como este este ser esta criatura pues se va acercando como para acercaros y si es necesario forzaros para que os metáis ahí dentro pero vosotros tenéis armas en las manos todavía hay algo de distancia y en caso de que quisieseis salir a tiros podríais solamente digo que nos quedemos en la imagen y veamos la cantidad de bichos de estos que hay por ahí por el final lejos pero que probablemente podrían escuchar uno de estos en caso de que disparéis yo iría al coche vuestros personajes estarían bastante bastante de acuerdo con esa información ok a ver siendo reales yo creo que hablaría por todo estarían cagados todos así que si quieres lo dejamos al azar tira un dado y pase lo que pase disparo o no ángelo está cagado me mola me mola ángelo no quiere disparar está haciéndose un saco yo estoy gritando como un gilipollas dando vueltas y supongo que si sale el escopetazo reaccionaré al escopetazo si dicen corre correré y si dicen en el coche iré al coche pero estoy gritando y estoy con la pistola que quiero disparar pero tengo hasta estoy temblando y no soy capaz ni siquiera de coño de darle al gatillo con la máscara puesta es decir es una situación muy ridícula pues depende depende de depende de de ti frigo tira el dado di par y par lo que quieras yo tiro lo que quieras puedes hacer un control de entereza si quieres mantenerla esta si quieres hacerlo a suertes par o impar y pues tira un dado de 100 par impar un dado de 100 par significa que pegas un tiro impar significa que no lo pegas vale no pero ahora mete el meme de Pugs Bunny pegamos lo que te saque lo que saque si lo voy a hacer también vale vamos allá después el último yo también me apunto si disparas impar no disparo par disparo efectivamente venga 3 2 1 pues yo soy el último en disparar que soy el oscura no tú vale pues entonces empieza como a bajar así un poquito el arma ya del miedo del tener un bicho este tan cerca en el momento en el que lo tienes tan cerca y bajas el arma ves en el resto del cuerpo de esta persona vamos a decir te encontrarías ahí esa esa pizarra con el mensaje casi casi borrado y pues bueno quizá ese comisario que llevas dentro quizá ese proteger y servir que llevas dentro vuelve otra vez a fijarse y ve el mensaje casi borrado de Jessica o se está esperando y quizá eso es lo que ha hecho que no quieres disparar pero la cuestión es que no disparas si bajas el arma bajo el arma y he hecho pasos para atrás unos cuantos te chocas conmigo vale lo vamos a tomar con calma ¿verdad? con mucha calma si puede ser parece que no le gustan los movimientos bruscos ya yo tengo una mano temblorosa con una pistola en una y un rosario en otra padre si 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 ¿cómo se pone el seguro esta mierda? está no está puesto ¿por qué no está puesto? le pongo el seguro así con un me la guardo y sigo con mi rosario en mi arma en mi paternoster en Kylie etc Walter te paso una granada ¿una granada? me la ato en el cinturón no la voy a utilizar ahora si si claro te la paso para que la tengas sin más he visto a ti a Zaniel y te paso otra granada por si acaso hay que correr creo que quiere que vayamos hacia allá hacia las luces yo yo miro mi hábito y me doy cuenta de que si tengo que correr en algún momento tendré que agarrar el hábito levantarlo como si fuera en las espaldas de una princesa de la regencia correr así ¿eso lo vemos todos eso? no, no yo si lo piensas lo pienso pero veis como ya estoy agarrándome el hábito para levantarlo como una muchacha huyendo de la regencia por un jardín de la inglés vale pues empiezo a darme un poquito la vuelta o miro a los tres y digo creo que tenemos hipo para allá vamos vamos yo voy andando tácticamente voy a ir cerca de la espalda de Walter y conforme él se mueva yo voy a acompañarle con mi espalda yo estoy hablando como un cabrón yo me voy y dije soy un saco soy un saco de la duda soy un saco padre tú mantengas manténgase siempre a mi izquierda y no se deje escuchadme todos el camino más rápido para salir de aquí es el acantilado si pasa cualquier locura saltamos así de sencillo de acuerdo seguro que las rocas se apartan las rocas bueno mejor que mejor morir en rocas que morir en comido por un dragón sin ojos yo pienso llevarme estos hijos de puta estas cosas hijas de puta antes de morirme yo nunca he nadado con los hábitos y debajo solamente pero que no tienen ojos no te van a ver la polla padre ok pero si si me la veis no judeis vais caminando y mientras camináis esta pira de fuego gigantesca este fuego verde un verde que parece que viene de otra realidad que parece que está en esta y en otra dimensión al mismo tiempo empieza casi como a respirar al mismo son al que respiráis vosotros veis como tantísimas de estas criaturas sobrevuelan y simplemente vuelan de forma concéntrica esta pira y veis como esos pocos elegidos que parecía que estaban invitados a este ritual terminan de entrar siendo vosotros los últimos vamos a decir que caminan que caminan ahí que caminan ahí dentro y ahora vale ahora seguidme el rollo ok seguidme el rollo nos vamos a poner un poco meta no os preocupéis todo va todo va bien todo va bien vamos a decir frigo vamos a vamos a empezar contigo que has pasado una semana un poquito tensa un poquito chunga Walter sí Walter ha pasado una semana un poco tensa un poco chunga parece como que los viejos huesos que tienes no 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 responden igual de bien que como lo hacían hace tiempo pero con todo mientras estás observando vamos a decir los libros quizá el código de la policía quizá una enciclopedia quizá tus novelas favoritas o lo que sea en tu gigantesco gigantesco despacho en la comisaría de Chicago de Massachusetts te llega una llamada tu secretaria te pasa una llamada vale pásamela pásamela cuando coges el teléfono dice comisario perdone que me moleste me ha llegado una llamada de alguien que dice que le conoce ¿cuál es el nombre? el nombre es es un momento lo tengo por aquí apuntado es Sirio duda Janet digo Janine sería Janine Decker o sería algo rollo teniente Decker Sargenta Decker habría querido volver y subir vamos a decir interesante si estamos hablando de un tiempo a esta parte ¿qué habría pasado? sería Janine Janine Decker sería Janine entonces solamente sería dice que se llama Janine Janine Decker Janine ah sí claro pásamela pásamela dice que está llamando por el funeral de un viejo amigo de un de un de un padre no te vayas que sal de un padre de un padre franciscano el padre ángelo pensaba que a usted le habían criado bautista ¿autista? bautista bautista yo también habéis bautista no es un amigo es de una misión hace mucho tiempo pásamela pásamela te pasa una llamada y escuchas a Janine quizá con la voz un poco más cascada después de tanto tiempo habiendo fumado y habiendo bebido lo que haya lo que haya querido Janine se ha despertado esta mañana con pues bueno una nota una carta que decía que su viejo amigo se había muerto iba a abandonar no que se había muerto era una carta que había firmado el padre ángelo diciendo que iba a abandonar este mundo que iba a pasar al siguiente ¿cómo lo habría escrito? ¿cómo le habría mandado una carta el padre ángelo a sus antiguos compañeros alguien con quien tiene un vínculo especial por lo que pasó aquel día para decirle que iba a abandonar este mundo insisto iba a abandonar este mundo estamos hablando el padre tiene unas creencias unas certezas gnósticas que después de haber escuchado quizá la verdadera la verdadera voz de Dios no estaríamos hablando de un estoy viejo me muero sería un quizá ha llegado el momento de abandonar este mundo de mentira y pasar a la verdadera esencia de la existencia no lo sé ¿cómo lo habría dicho él? esto es un supuesto esto es un mundo paralelo esto es mi testamento él seguramente lo hubiera expresado algo así como he descubierto finalmente la llave de plata la famosa llave de plata que te lleva más allá de la carne cierto autor de ciencia ficción de principios del siglo XX habló de esto y le puso el nombre a un investigador y lo llamó Orlando Carter lo mío no es muy distinto he encontrado la llave he encontrado la puerta no me muero trasciendo no desaparezco me voy más allá más allá de la arquitectura más allá de la piedra más allá de los planos voy a la búsqueda del uno de la suma inteligencia y no de esta mentira de esta cárcel de esta caverna en que el dios falso nos tiene engañados amigos me he tomado la pastilla roja muy buenas noches y muy buena suerte eso es lo que habéis recibido tanto Janine como ahora hablamos de Nathaniel como Nathaniel Nathaniel lo interpretará mal entonces eso es lo que ha recibido Janine probablemente Walter también haya recibido uno pero tiene tanto correo tiene tanto papeleo tiene tantas pilas de documentos que tiene que seguir leyendo cada día a su trabajo que probablemente se la haya trafapelado yo eso lo recibiría en una cabaña perdida en Alaska en una casa preciosa pero perdida en el medio del bosque con nieve alrededor y con un montón de leña apilada y un quad mis placas solares mis completamente aislada del puto mundo y algún amigo del pueblo me traería la carta que estaría a mi nombre la estaría leyendo imagino que mientras la estás leyendo podemos ver tus dos manos una mano blanca y una mano ennegrecida o a lo mejor la mano ennegrecida está tapada con algún tipo de guante o algo no estoy sola aquí solamente están mis perros así que se verían mis manos bien lees esa carta y pues no sé no sé qué te no sé qué te dice no sé no sé qué te qué qué te transmite pues ya hace bastantes semanas que de vez en cuando vengo soñando con ángelo tengo sensación de que bueno hace más tiempo que lo pienso pero se ha ido incrementando la sensación de que tengo que salir una última vez de aquí de mi refugio dejar atrás la nieve y el alasca y volver quizás a intentar verlo y si no es posible verlo a él ver a Walter o a la Zaniel y luego volver aquí quizás para siempre a mi vida de cazadora con eso en mente has llamado a has llamado a Walter y Walter el comisario Walter el comisario Walter está indispuesto ahora mismo ahora cogerá ahora cogerá la llamada a ver Potem tengo una pregunta un poco extraña para ti a ver vamos a poner que Nathaniel sigue siendo un matado sigue siendo perdón es que están llamando todo el rato y se ha ido mi copy no hay nadie descuida no te preocupes vamos a pensar que Nathaniel sigue siendo un matado Nathaniel sigue teniendo sus ideas de mierda y Nathaniel sigue siendo un puto desgraciado pero que pasaría si a Nathaniel de repente le volviesen a ir las cosas bien empieza un negocio el negocio le va bien se mete se mete a hacer un show en internet conspirano y se convierte en el top 1 está con el le invitan al podcast de Joe Rogan a hacer tal intenta meter dinero en cripto le va que te cagas con las criptos se mete dentro del cuerpo de policía es el número 2 de Walter que es lo que le pasaría a Nathaniel si de repente la vida le dice un respiro volvería al cuerpo de policía y grabaría cada una de las de las actuaciones pero alguna que otra noche saldría con la máscara que llevaba la máscara de gilipollas como dijo Getsal y me lo he currado y y bueno pues sí tendría un poquito de éxito en redes sociales lo suficiente como para que no meta ningún tipo de la la plataforma no le no le baja el contenido de hecho lo promocione un poquito pero sabe que cortar que no para que no le digan nada en el cuerpo sabes lo que te quiero decir un poco los Justapol pero de allí estarías estarías quizá trabajando todavía en el mismo en el mismo departamento en el que estaría trabajando Walter y tú tienes menos papeleo tienes menos papeleo porque no estás en una posición tan alta así que es bastante más sencillo simplemente coger las cartas que te hayan llegado abrirlas y leerlas y estás leyendo no sé qué de la llave de plata ir más allá hundirse con cosas muy raras aunque todo parece estar firmado por el padre ángelo y al final tiene como una como una cita una cita para una funeraria o algo así esto es en el móvil me ha llegado dices no es una carta una carta física sí es una carta se me hace raro porque yo hacía tiempo que no chequeaba el correo y que me haya llegado a la oficina supongo ¿no? o a casa te ha llegado a la oficina es raro porque nadie me suele mandar tal siempre suele ser por vía digital y y se me hace extraño lo toco ¿me genera alguna sensación tocarlo? pues una carta normal te genera la sensación de volver otra vez vamos a decir a sentir ese escalofrío de la lluvia cayéndote por la espalda ese sonido vamos a decir que te llena de humildad de la naturaleza desatada esas olas gigantescas chocándose contra los acantilados las rocas que se caían cuando esta especie de criaturas volvían a agarrar la tierra y la quebraban un poquito y caían por el barranco todo eso te recorre la espalda como si fuese nada un flash de medio segundo ya estoy perdón ahora sí que ya no llama nadie sí estoy así se me cae el café que tenía al dado es el café y la dejo un momento y me quedo pensando estoy pensando que fue real no fue real que pasó que ha pasado que que y estoy estoy congelado mira a ver si está Walter Walter ha cogido el teléfono y le ves como moviéndose por su despacho con el teléfono en las manos y desde el departamento digo desde el despacho de Walter podemos escuchar una voz a lo otro lado una voz que recuerdas un poco más cascada o sea que recuerdas y parece estar un poco más cascada pero la recuerdas como si fuese ayer y esa voz es no sé qué dice qué es lo que dice Janine 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 ¿cuánto tiempo? ¿estás bien? sí es solo que hace mucho que bueno me alegro de escucharte a mí también que se ha muerto el padre el padre Angel ¿ah sí? ¿no llamabas por eso? ¿me lo ha dicho la secretaria? bueno quería preguntarte que he recibido una carta suya enigmática como solía hablar él y no estaba muy segura si si se había suicidado o no no lo sé yo no sé si he recibido algo pero ¿qué dice? pero ¿dice exactamente que se suicida? bueno no es alguien que lo diría directamente no dice habla de trascendencia bueno a ver ya era mayor ha pasado tiempo no lo sé puede que se hayan muerto sin más claro sin más y lo anuncia en una carta sin más no bueno hay gente que sabe que se va a morir tendrá una enfermedad a lo mejor hay gente que sabe que se va a morir claro son enfermos terminales y hacía un montón que no hablaba con él pero no lo sé a lo mejor creo que necesito verlo si puedes localizarlo estaría ahí en dos días sí claro sin problema ¿cómo te va todo? con demasiado trabajo ¿quién me va a decir que ser comisario me iba a dar tanto trabajo? bueno pero es lo que siempre has querido ¿no? todo ese trabajo ya ¿y qué? has cambiado las cosas desde arriba como querías por lo menos en mi comisaría sí me acerco con la me acerco con la con la carta haciéndote así para no interrumpirte pero que veas que me ha llegado la carta de Angelo yo he metido la oreja en la conversación pero tampoco he pillado tanto como gesto de entra voy pongo el móvil en altavoz Janine está aquí también Nate hola Janine ¿qué tal Nazanela? ¿a qué andamos? he recibido una carta de Angelo ¿tú también la has recibido? sí a ver empieza a leer que es algo que escribiría él perfectamente eso no de eso no hay duda pero bueno simplemente yo creo que tendría algún problema no le veo suicidándose la verdad quiere decir algo con esa carta lo conozco bien está diciendo algo está mandando un mensaje ¿un mensaje de qué? no lo sé no soy yo la experta en descubrir estas mierdas Nate ¿es tú? mira a ver si tiene un código alguna mierda de las que tú sabías ¿qué más veo Links? ¿veo algo más? no parece que esta vez haya nada más solamente una dirección un velatorio y probablemente un entierro humilde un entierro de franciscano al día siguiente no veo nada es una carta sin más no hay nada oculto todo no tiene por qué ser misterioso es un hombre mayor que ha muerto no tiene más ya me daré prisa mañana estaré en el velatorio te enviaré la dirección no te preocupes hasta mañana hasta mañana aquí mientras Walter se gira y mira hacia la pared vamos a decir ahora ya deja de mirar la biblioteca en este gigantesco despacho y miras hacia la pared que es un poco la pared de fama tienes ahí todas tus medallas tienes ahí todos tus títulos tienes ahí tus placas y tienes ahí un tablón en el que hay muchas tiras de periódico enmarcadas y hay una tira de periódico específica que nos llama la atención pero no sé qué es lo que pone esa tira de periódico puede poner joven policía rescata a víctima que parecía haber muerto en un asesinato múltiple y básicamente puedes estar tú con cara tratando de mantener la calma rodeado de periodistas intentando con una mano empujarles y al otro lado tienes una muchacha pelirroja con una de estas mantas como de papel albal que se ponen cuando alguien ha pasado tal con la cara vamos a decir quizá un poco traumática o puede poner policía encuentra a antigua estrella fugada Liliana y pues podrías ver a una señora con la cara vamos a decir también bastante perturbada y la verías con una serie de tatuajes por todo el cuerpo en un idioma que no comprendes como en un idioma que no comprendes esta sería la imagen la podrías estar sacando de sacando de un coche patrulla llevándola a un hospital a que la traten o alguna cosilla de estas esta sería la imagen de esta mujer en caso de que hubieses hubieses escogido a Liliana pero es o una o la otra tiene que ser Liliana la actriz tiene que ser Liliana en ese caso vamos a decir pues saldrías ahí como uno de los primeros casos que te pusieron en el foco de esta ciudad volviendo otra vez a encontrar a esta estrella multicultural que había puesto otra vez como a Chicago en el mapa esta mujer que luego después volvió otra vez a actuar y cuando volvió a actuar hizo serie B hizo serie Z serie psicológico y siempre hacía estos personajes tan torturados estos personajes que de verdad solamente con estar dentro de una habitación solamente dentro de estar en una saga de interrogatorio o esa la que hizo de una especie de psicóloga extraña que parecía como que veía más allá era capaz de congelar el alma cualquiera que viese esas películas que mal rollo que mirada que gestos que bien actuaba porque actuaba no lo sé la cuestión está en que vemos vamos a decir como la la estaba sacando la estaba sacando mientras esa expresión vamos a decir miraba a los miraba a los paparazzis como si no estuviesen ahí vale al día siguiente supongo que vais a vais a llegar a al día siguiente supongo que vais a llegar a ver al al padre me estimo vais a a la antigua a la antigua que sería una sería una iglesia si son franciscanos son católicos en el core no es una iglesia vaya te lo está preguntando a ti que sale sí o sea si es una iglesia es una misión como sería es un monasterio como ya dije no es particularmente elegante es una construcción eh cuasi brutalista muy básica porque es es una parroquia de barrio no no llama la atención no tiene tremendas vidrieras ni nada al contrario tiene unas ventanas sencillas eso sí con colores en los paneles para parecer vidrieras pero no son vidrieras ciertamente no llega al presupuesto es un edificio que desde lejos desde fuera apenas parece un temblor si no fuera por la cruz y dentro está bastante vacío de decoraciones somos monjes franciscanos no venimos aquí a exponer nuestros lujos venimos aquí a nuestra fe así que sencillos bancos de madera un Cristo humilde un crucifijo el sacristal y todo lo que podéis esperar en la iglesia todo reducido al mínimo sigue siendo una iglesia católica tiene sus santos tiene sus vírgenes pero sin popa sin boato cuando entráis cuando entráis es lo que os encontráis entráis Friggo entráis Nathaniel y Walter y cuando entráis a pesar de que han dejado los bancos en la parte de arriba como apartados para los invitados que viniesen a darle un último adiós no veis demasiado hay 4 o 5 muchachos del coro que parece que están como cantando un último adiós y uno de sus hermanos está por ahí uno de sus hermanos que es bastante bastante joven a lo mejor tendrá unos 20 o 21 años probablemente no lo conociese desde hace mucho tiempo parece que acaba de llegar y él está diciendo unas palabras mientras los muchachos terminan de cantar esta última oración el cuerpo está con el ataúd cerrado pero parece que parece que está ahí Janine es libre de entrar en escena cuando quiera ahora lo estoy haciendo siento caminando con botas de caza y claramente doy la sensación de ser una Sara con oro envejacida mi camino está estar al lado de Nate y de Walter por lo menos a mí me ves con el uniforme más de gala de la policía el negro con sombrero con guantes blancos a mí me ves con el traje de policía usual planchado por primero hace bastante tiempo y con el pin aquí de la calavera de Punisher pero pero realmente pero realmente estoy solemne por primera vez me ves serio y sin decir gilipolleces de teorías conspiranoicas hago así un gesto de Jarin ¿qué tal? Hola chicos buenas nos reunimos en esto joder me acerco me acerco no tarda demasiado en acabar la ceremonia los muchachos rezan un último padre nuestro y se marchan y viendo que el monje franciscano joven pues ve que los únicos invitados han llegado y parecen gente importante alguien que ha viajado mucho para venir hasta aquí un policía con el traje de gala comisario él os saluda y os deja un momento a solas así que simplemente se da la vuelta y os deja os deja solas con ese con con el atout delante por si queréis hablar rezar rezar algo rezar bueno yo estoy intentando rezar un padre nuestro pero se ve que ni me acuerdo lo mezclo digo alguna palabra que no es donde no es incluso me repito llegado a un punto dentro de una especie de bucle porque es como era por aquí y me callo porque siento que estoy haciendo el vehículo si quieres te rezo el padre nuestro mal no 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 estás haciendo padre nuestro que es el cielo santa maría madre de dios algo así algo así lo pensas como perdonamos a los que nos ofenden líbranos del mal en el cielo y en la tierra algo así algo así una gilipollas siempre burrí espera había un pan por algún sitio no recuerdo bueno yo le voy a dar una hostia al cadáver le voy a dar una bofetada si quieres lo puedes si quieres lo puedes abrir pero está pero está cerrado Walter Nathaniel veis que Janine va avanzando como para abrir el cadáver para abrir el ataúd yo según pone la mano intento agarrarle el brazo para que no abra el ataúd yo he aprendido que a Janine no hay que hacerle esas cosas no hay que que lo haga ya está tampoco te intento agarrar la mano y decir ¿qué haces? abrirlo quiero verlo quiero verlo pasa algo tú no quieres verlo te suelto el brazo levanto la media la mitad de la tapa no cuando lo levantas reconoces lo que sería el rostro más cascado de tu antiguo compañero pero es una cosa muy extraña lo ves casi como si se hubiese momificado y de hecho si abres la tapa hasta el final verías como ese cadáver casi se hunde en sí mismo casi como si se hubiese consumido como un cigarrillo que has dejado en un cenicero y cuando vuelves otra vez a levantarlo esa forma del cigarro que ahora es ceniza se deshace porque no es capaz de mantener su forma escuchas la voz de tu amigo y si te giras le verías en la puerta de la iglesia la puerta de la iglesia le veis un poquito más joven quizá que cuando le visteis por primera vez parece sano parece con sus mismos manerismos se os queda mirando y hay dos cosas que parecen interesantes la primera esta imagen espectral parece estar rodeada de una especie de llama verdosa que le recorre el cuerpo toda la figura toda la línea como un alma los ojos le brillan también con ese fuego verde que tanto se evoca y además de esto quizá en la parte de atrás podríamos ver como algo de luz que le surge de la nuca no como un halo celestial pero sí como un ente que os deja claro que esto no es una broma de mal gusto eso lo vemos todos eso lo veis todos sí claro lo veis todos porque os habla cojones ¿qué dice? pues no lo sé dice vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puso en mí este letrero que muero porque no muero esta divina pasión y el amor con que yo vivo hace a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero no sé si vas no sé si vas a a hablar con ellos o directamente como que caminarías y te desharías este espectro se desharía yendo más allá de más allá de de la realidad ¿les veo? ¿les ves? sí bueno mi mensaje ya lo he dado pues en este caso en este caso lo que veis es como ¿me intentan decir algo? si me intentan decir algo igual reacciono ah pues puede ser a ver en la media de la poesía yo no interrumpo yo tampoco es decir ya le digo que recita y claro yo sonrío y cuando acaba el poema como si fuese una broma que Ángelo y yo pudiésemos compartir y entender le doy una patada a una de las patas que sujetan el ataúd para que se caiga haciendo yo cuando salgo hay un el cuerpo ya no importa nada que ya no hay nada a él no le importa no ves que Ángelo reaccione lo más mínimo a lo que puedas hacer como si no como si no hubiera sucedido da igual vivo que muerto acaba ya de dejarme vida no me seas molesta porque muriendo que resta si no vivir y gozarme no dejes de consolarme muerte que ansí te requiero que muero porque no muero y veríamos como la figura vamos a decir este espectro parece como que atraviesa esta puerta de la que nos estaba hablando antes quizá lleva una llave de plata simbólica a las manos o quizá no la lleva y simplemente es la lleva la lleva la lleva colgada del rosario en el rosario que tantas veces le visteis sacar tantas veces le visteis tener las manos ahora lo llevo agarrado y mientras se difumina vamos a decir y notáis como se apaga esta llama mientras va desapareciendo os quedáis fijándoos en esa llave que ahora llevaba agarrada con el rosario y podemos estar volviendo otra vez a ver ese rosario podemos estar viendo otra vez al padre al mismo tiempo aterrado pero al mismo tiempo fascinado por lo que está viendo como si de verdad estuviese tuviendo una experiencia religiosa y algo de más allá de esta vida algo de más allá de este velo le estuviese susurrando algo mientras se arrodilla reza y grita en latín cosas que no entendéis de la misma forma podríamos ver quizá a Nathaniel apuntando en el centro de ese torbellino de fuego verde a todas las figuras que están rodeándole porque de verdad que no tiene ni idea de cómo va a salir de aquí de cómo va a ser capaz de evitar a tantas bestias diciendo afirmándose a sí mismo que los reptilianos eran verdad y que lo sabía todo este tiempo mientras va mirando hacia un lado y hacia otro pero en el centro los protagonistas de esta escena serían por un lado este brazo recto de la ley y del orden con Walter a un lado armado quizá con su escopeta por el otro lado tendríamos a Janine armada vamos a decir con ese rifle de asalto obviamente muy táctico y podríamos ver a nuestra nuestra sacrificada a la izquierda que sabemos ya quién es una muchacha pelirroja bajita unos 60 bastante delgada parece como que tiene la mirada perdida se reflejan en estos ojos negros con las pupilas muy dilatadas todo este fuego todo este torbellino verde que va dándole tonos que casi parecen que sean su iris natural pero cuando vuelve otra vez a ver un cambio en la luz veis que lo único que hay es un reflejo veis al otro lado a la actriz venida menos a Liliana rascándose las manos rascándose el antebrazo rascándose la muñeca rascándose todo mientras vais viendo cómo se arranca parte de esa piel mientras susurra algo que parece que solamente entiende ella y estas runas parece que se están marcando en su cuerpo como si este fuego las estuviese grabando directamente en su piel y en el centro veríais lo que os parecería el rostro de Harvey con esa expresión autosuficiente como si lo estuvieseis viendo con el torso desnudo los moradores los moradores en la cara que tenía hasta hace apenas dos días pero mirando vamos a decir con esa mirada fija tanto a su captor como a la mujer que le sacó de la cueva tantos años atrás sin decir nada simplemente arrojando una mirada en el que sabe que con eso es suficiente Janine recuerda lo que tuvo que sacrificar ese día que si quieren os lo cuenta y si no es suyo y solo suyo recuerda lo que pudo sacar en esa negociación y lo que le ha ayudado en el futuro y recuerda lo bien que recompensa vamos a decir este fuego esta presencia que está más allá del fuego entre un velo y el otro a los que cumplen su parte del rato y al otro lado nuestro policía pues tiene también las armas y quizá no sé si está intentando salvar a todo el mundo o se está viendo también seducido por este mensaje que parece que está permeando en el ambiente este futuro que parece que algo le susurra que todo lo que quiere y todo lo que sea está a su alcance lo único que tiene que hacer es tomar una decisión la cuestión es ¿qué pasó aquí? no, va a intentar salvar a todos es más al ver a Harvey a lo mejor le apuntaría directamente a la cabeza yo bajo el rifle bajo el rifle de Walter yo estoy con la pistola en la ¿bajas cómo? lo intento lo intento o sea si tú te dejas así si no pues no no me dejo entonces yo estoy con la pistola y yo apunto Walter, no no, no, no Walter, escúchame ya he estado ya he estado delante de esto antes lo acabo de recordar ¿eso qué significa? que no hay nada que hacer es una locura es un sacrificio es morir que no hay nada que hacer literalmente está ahí no no eso no hay obediencia trato, pacto o sufrimiento si lo mato me llevo las dos no, no, no así lo veo yo no si aprietas el gatillo Walter no consigues nada salvo morir y quizás que nos maten a todos este sitio es suyo esta realidad es suya las criaturas que hay fuera son nada comparado con su presencia es un detenido fugado Angelo ayúdame Angelo ¿en qué estado está Angelo? ¿cómo de enajenado está Angelo? ¿cómo de enajenado está Angelo? con todo lo que está pasando y teniendo en cuenta que va a trascender en algún momento efectivamente o sea se han tomado unas decisiones Angelo sabe algo más porque va a trascender Ozzy salvó a bueno Ozzy perdón Ozzy Frigo no salvó a la mujer pero le hemos visto saliendo de un coche patrulla con esta mujer viva entonces ella no ha muerto y todos tenéis un arma en las manos lo que quiero saber yo y la audiencia es qué pasó aquí Angelo ¿todavía está aquí físicamente con un arma en las manos? esto esto pasó hace mucho tiempo claro estamos donde estamos donde la luz verde y eso sí, sí, sí estoy intentando entender en qué posición está Angelo Angelo ha caminado vamos a decir por esta curiosa escalera de Jacob se ha metido en ese torbellino de fuego y ahora parece que quizá si Harvey tenía razón está viendo al dios más allá de la máscara más allá del velo si esto es verdad ¿cómo estaría reaccionando? con fe con mucha fe estamos hablando del dios más allá del arquitecto estamos hablando más allá de los planos estamos hablando de más allá de la racionalidad humana donde solamente queda la fe y si algo ha aprendido Angelo de todo este tiempo sirviendo a la fe es que es lo único que queda cuando nada más se puede explicar así que la suya es una entrega completa a todo aquello que encuentre no habla con nadie porque no necesita hablar pero siente que se ha trascendido el lenguaje y se dirige hacia esta presencia que identifica como dios como el de mi urbo esta presencia que tú entenderías como dios como el arquitecto solamente te ha pedido una cosa que es un salto de fe en este caso un sacrificio da igual cuál de las dos pero uno de ellos y si me has dicho que si tu entrega y tu arrojo es total y te han dado una pistola que llevas ahora mismo en el cinto me parece que ya nos has dicho todo lo que necesitamos a ver ¿que yo soy el sacrificio? no hay dos mujeres hay dos mujeres y sabemos que la actriz es la que sale viva de aquí Jessica mátala si no la disparas tú la disparo yo no no perdón perdón o sea ¿dónde están vuestras armas? ahora quiero saberlo esto no es mi decisión yo la tengo a la mano estoy apuntando pero sabes estoy como un boomer con una pistola esto esto no es mi decisión esa es una decisión de gran arquitecto yo soy meramente un instrumento no sé disparar el arma no sé manejar una pistola pero la inspiración del gran arquitecto me anima lo suficiente no puede ser tan complicado la pistola está cargada le doy para que me da la bala gasto una bala sin haberlo sabido a recargar apunto ¿a quién apuntas? pues a la chica que va a morir ya es un punto de drama para que esté puesto el seguro si es posible ¿quieres que esté puesto el seguro? puede estar puesto el seguro sí vale claro o sea a ver en este caso en este caso Sirio había dicho que le había quitado el seguro a todas las armas menos a menos a menos a una la que llevaba Walter el arma de Walter que le tiró vamos a decir podría llevar el seguro puesto no 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 se la pasé me dijo cómo se pone el seguro y yo se lo puse se lo puso se lo puso en este caso pero yo vi cómo se lo ponía así que si disparo pero ahí ya tengo unos segundos ya de que tú quitando el seguro claro sí tienes unos segundos y yo quitando el seguro los tienes apuntas ahora entonces a la pelirroja no no Walter Walter entiende que es la voluntad esto se supone que es rápido apunta a la pelirroja ¿verdad? sí le pega un disparo por detrás al padre ángel en las piernas no en la puta espalda en las piernas gasto gasto otro punto de drama para que también tengamos este seguro yo sé que el padre ángelo va a salir vivo de aquí a lo mejor luego después estuvo rankeando lo que le quedaba de vida pero vivo de aquí va a salir si le dispara la pierna ese tiro puede haber salido perfectamente no sé si gastar un punto de drama por una inspiración divina o algo así no no tengo todos mis puntos de drama que gastar ¿puedo gastar mis puntos de drama en ¿puedo gastar mis puntos de drama en 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 saber que me va a disparar esquivar y que acabe disparando a la chica? ¡Ojo! esa me gusta mucho esa me gusta mucho me gusta mucho que en el momento en el que va a disparar cuando disparas vamos a decir el seguro está puesto por el punto de drama que ha gastado que ha gastado Sirio y cuando disparas simplemente escuchas una voz que dice apártate y directamente te apartas y cuando te apartas Walter que estaba discutiendo con Janine mientras Janine tiraba mientras tal mientras apartaba rodeado con la esta al final gira escucha el clac clac y la bala cayendo vamos a decir del padre esa bala que al hacerlo ha desperdiciado cuando cae esa bala él lo confunde con el casquillo de una bala y a pesar de que no ha escuchado el disparo sus reflejos su entrenamiento es más fuerte que él y directamente se gira y dispara donde está el padre pero el padre es apartado y lo que ve vamos a decir es como la muchacha a la que se supone que venía que venía a salvar cae y cuando cae el cuerpo se convierte en cenizas y se funde de la misma forma que hemos visto que se ha fundido el cuerpo del padre antes el torbellino empieza otra vez a girar vosotros si os escapan todo lo que tengáis tenéis que soltar las armas agarraros a una piedra o lo que sea para no salir volados de aquí y en un momento dado se hace el silencio y despertáis a lo mejor media hora una hora dos horas más tarde os despierta algo de lluvia que cae en vuestras en vuestras caras y cuando os despertáis lo único que queda a vuestro alrededor es quizá las armas alejadas como si hubiesen caído desde una distancia muy alta y además de esto a la actriz que está como en un estado catatónico mientras pues sigue sigue como como arañándose y como susurrando cosas extrañas como si necesitase urgentemente salir de este trance algo que pues en algún momento hará y pues bueno sabemos que es lo que pasa desde aquí ¿no? la verdad es que el ascenso meteórico de Walter en estos pocos años esa posibilidad que tuvo Janine para que no le pusiese ningún tipo de problema para que le diesen su pensión los terrenos en Alaska poder moverse incluso los perros parecía como que estaban encantados con ella no estamos hablando de que tuviese una buena relación con sus perros estamos hablando de que con una mirada con un gesto los perros sabían lo que estaba pensando el éxito vamos a decir ese cambio de haters a casi admiración por todas las redes sociales de Nathaniel y bueno lo que vio lo que supo lo que le susurró este gran arquitecto al padre que ahora veis como camina hacia el altar y este espectro extraño vuelve otra vez a consumirse como se fue este torbellino de fuego dejandoos solos en esta iglesia donde comenzamos nuestra partida hace tres sesiones maravilloso no sé si queréis decir alguna última palabra mientras veis como vuestro viejo amigo después de haber contado esto camina hacia más allá de esa puerta con la llave de plata en la mano él desaparece y os quedáis solos abrón hasta el final chicos compartimos una copa o dos tres me vale si hago así veo que el torbellino se llevó también la máscara de cilipollas la máscara te pudiste te pudiste confeccionar otra no habría no habría problema no 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 eso para más adelante sin problema pero esta concretamente cuando somos mayores sí esto ya es esto ya es otra vez otra vez en la iglesia vale vale yo estaba en plan estoy situado da igual sí perdón estoy saltando estoy saltando mucho claro es que estaba yo en plan digo qué coño digo porque no quiero decir camino y no sé dónde estoy claro si estuviésemos en la escena anterior claro tú estarías yendo hacia el coche y yo te diría no dice no y entonces el coche explodaría una de la granada una de humo pero si no en este caso en este caso pues veríamos a Volte veríamos a Nathaniel y veríamos a nuestra guerrera ahora nuestra ermitaña que sigue siendo muy táctica veríamos a Janine saliendo saliendo de aquí y acercándose al bar más cercano para si acaso brindar una última vez por su viejo amigo que parece que ya ha iniciado un viaje que supongo que ellos en algún momento tendrán que tomar parece que está equipado con una hoja de ruta con un mapa con un vehículo que le puede permitir ir a otro sitio al que probablemente muchos otros no puedan acceder y quizá en estas últimas palabras haya dejado alguna especie de pista o alguna especie de hoja de ruta para que vosotros también recordéis estas palabras y lo recorréis para volver a encontraros con él quizá más adelante aún con todo da un poco igual porque ahora lo único que tenéis en la cabeza es que queréis despediros de todo lo que supuso ese punto de cambio en vuestra vida con una cerveza un whisky doble o un no sé qué vería el comisario igual se ha pasado al vino francés un vino californiano ahí tal lo que sea en lo que sea en la casa se me ha caído se me ha caído la copa y obviamente cuando te la sirven tú la vas a coger y clink se te cae la copa y es como joder porque hay hay cosas que hay cosas que nunca que nunca cambian y ya está ese es el ese es el tar perdonad que sí que es verdad que estaba como saltando aquí en las dos y lo mismo ha sido un poco lioso perdonad yo no he entendido vale vale pero claro me preguntaste y dije qué coño le digo porque es como no sé dónde estoy ha sido genial pero oye muy bien muy bien con los personajes que se mueren porque se mueren todos personajes al final bueno ya sabes lo que pasa con su siguiente personaje ¿eh? este está ascendido este está ascendido es más un Jedi lo que ha hecho ha vuelto uno con la fuerza Ketzal desde el primer momento volvemos otra vez a nuestra primera escena desde nuestro primer momento el personaje que nos dio era un un fantasma el personaje que nos dio era un fantasma esto no significa que fuésemos a jugar un estaba muerto todo el tiempo pero vamos a decir que tenía tenía sentido vamos a decir que le viésemos que le viésemos en esta en estas de esta forma vamos a decir ni que fuese en una escena entonces me gusta fantasmagórico es que es desde una partida de Raid pero había que había que recontextualizar había que recontextualizar un poquito ahora ya no es un dibujo recontextualizado ahora es un spoiler alert pero eso lo tiene que saber solamente las personas que lleguen hasta que lleguen hasta el final de hasta el final de esta partida que ha sido muy 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 divertida me ha gustado mucho como la veis como la habéis llevado me ha gustado mucho el cambio vamos a decir de unos puntos y otros para esto para el seguro para tal los críticos las pifias ha sido muy muy divertida me ha gustado el final y no he querido cambiar nada la verdad que habías pensado la verdad es que no me he visto venir o sea cuando he entrado es una de quien va a tomar la decisión o sea la decisión está tomada porque como salgan en plan como interrumpan el ritual están completamente rodeados de viaki que son las las criaturas estas tal les van a abrir en canal de una o sea con estos tíos estos bajan les pegan una dentellada y les matan aquí hay que jugar vamos a decir con el ritual y lo que tienen es libertad de acción para decidir qué va a ocurrir quién se queda quién se va a lo mejor alguno de ellos quiere sacrificarse el mismo no lo tengo claro pero la cuestión es voy a ponerle fácil el tema de las decisiones vamos a avanzar una vez esto está hecho y vamos a ir sembrando las cositas para ver qué ocurrió en ese instante y luego después volvemos y a ver cómo ellos pintan la escena y no o sea me ha gustado mucho me ha gustado mucho eso de que al final la mano recia inocente que era el que sabía que no iba a hacer nada iba a estar ahí digo lo mismo a la comando se le va la olla no lo entendéis es total a vosotros os quería haber visto en esa cueva y la ejecuto instantáneo en plan no he torturado a nadie pero la ejecuto instantáneo quizá el padre rollo fervoroso a muerte quizá fótenme en plan los reptilianos de verdad lo sabía es lo que estaba pensando me estaba guardando esa para si no se decide rompo yo la escena diciendo disparo como gritando gilipolleces pero me ha gustado me ha gustado mucho ese girito del final ha sido no lo veía venir para nada el pobre Walt mírale no se ha hecho nada el pobre Walt ahí está ahora ya Walter parece un policiado 2004 con su peinazo su hermano haría un vídeo de él ahora ya ha extendido pero oye de verdad que un auténtico placer haber vuelto otra vez a calentar vamos a decir me ha venido muy bien también para que nos volvamos otra vez a meter en harina tengo muchas ganas de seguir de empezar ceros vamos a decir nos queda muy poquito probablemente la semana que viene unos pocos días antes de la sesión querré reuniros media hora quizá así que si en algún momento a las 6 a las 8 cuando sea nos podemos reunir media hora ahora momento spam se viene ahora no te preocupes si me estás llamando para el este os querré reunirse acaso media hora porque ya esta campaña esta mini campaña hemos aprovechado para despedir también a Roll20 vamos a cambiar a otra que va a hacer el tema de escoger las habilidades de soltarlo las salvaciones que os pido y tal todo automático no vais a volver a decir la salvación de tal donde está porque va a ser pinchar un botón como si fuese un MMORPG y las habilidades de vuestros personajes saldrán lo que significa que vamos a ir muchísimo más ágiles lo que significa que meter una batalla no va a significar que casi esa sesión sea solamente la batalla y os va a dar muchísima más libertad vamos a decir para que vuestros personajes puedan tener sus momentos de exposición sus momentos de hablar y sus momentos de luchar cuando toquen sé mucho de los personajes porque ahora mismo estamos terminando de ponerle los puntos sobre las ideas me gusta muchísimo lo que me están contando y Alex está haciendo unas ilustraciones que te cagas así que tengo muchas ganas de enseñarle a la gente lo que tenemos en Remanos de aquí a un mes un mes y pico que terminemos el opening para la segunda o para la tercera sesión tengo muchas ganas también de que lo veáis y de que con algo de suerte os emocionéis tanto como yo por lo que se nos viene encima y pues tengo muchas ganas también de seguir roleando con este grupo que a la vista está esta campaña es de nuevo demostración de que lo tienen dentro podemos coger una premisa maravillosa basada en un relato de Lovecraft sin mucho más y podemos tener a dos personajes discutiendo de cuestiones filosóficas durante una hora y media Frigo puede echar dos de las tres partidas sin una puñetera ficha simplemente improvisando improvisando un poquito todo lo que tal hasta que hasta antes de empezar esta partida efectivamente y Potem también puede asegurarse de meter los puntitos que hace falta para que cuando la cosa está poniendo muy seria el ritmo siga tal casi como un sidekick en la dirección que es una puñetera gozada así que lo he dicho Peña de verdad que es un privilegio poder seguir jugando con vosotros espero que nos lo pasemos igual de bien cuando llegue cuando llegue Cerros y creo que Ketsal tiene un momento promo antes de terminar momento promo por favor estoy en mi canal el fumadero de Ketsal el canal secundario de Youtube tengo mi Twitch barra gato Ketsal para partidas de terror que hago si os gusta Cthulhu y el misterio oh el misterio Cthulhu y esas cosas que no es una partida empezada que se llama el show debe continuar the show must go on ahí con estética VHR que dirige VHR que estoy diciendo VHS y luego el 22 tenemos Helter Skelter que es una partida de rol de hombre lobo el apocalipsis barra changeling barra razas cambiantes barra todo lo que se me ocurra a mi porque en fin los normales me los tomo a mi gusto y Sirio va a aparecer en esa campaña de rol en un tiempo también aparecerá el actor de cine David Pareja al cual he conseguido convencer para que haga de Charles Manson así que así que si queréis ver como actores de cine español de verdad en partidas de rol muy pronto muy pronto estarán y y ya está esas son las dos promociones tenemos una partida de Cthulhu tenemos una partida de Mundo de Dinieblas con actores famosos y Sirio y gente guay y y y y solo una cosa links esto es solo para que quede grabado perfecto perfecto yo tengo que escribir un panegírico te recuerdo que tengo que escribir un panegírico para que para de aquí dos semanas cuando arranquemos ceros envíame la información para escribir el panegírico te envío la info te envío la info si es que los panegíricos son importantes o sea momento spoiler chiquito 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 los invitados los invitados a la fiesta están todavía por decidir sé el número de invitados que quiero pero están todavía por decidir en el momento en el que sepa a los invitados de la fiesta te mando toda la información que necesitas será antes de que antes de que llegue nuestro momento ok 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 no yo tengo que hacer un el 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 panegírico para la primera sesión porque es lo que toca pues maravilloso eh asegúrate lince de que la puerta es suficientemente grande para que entre la cabeza de mi loxodon no te preocupes lo será habrá unas columnas maravillosísimas pregunta que es un panegírico pues mira es 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 lo mismo que un psicopompo o que una pocatastasis una palabra redundante maravillosísima pues eh dicho 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 esto os dejo vosotros marchad a cenar a mí me queda todavía una horita una horita y pico y luego después tengo un tupper de lentejas pero antes tengo que continuar un poquito con el directo pero muchísimas gracias gracias por haber venido descansad alimentaos y de nuevo gracias por el show gente un besito y nos veremos en la próxima chau chau chau